Ya es un buen experimentado de ese campeón, de verdad que eso es muy bonito, es muy bonito de parte de ambas escuadras. Y por otro lado el Tauro que va a jugar una final de blanco, no nos tiene acostumbrados el equipo del Tauro a jugar de esto. Hoy es visitante. Hoy es visitante, por eso le toca utilizar su indumentaria de visitante, valga la redundancia, pero cuando ves lo que han hecho a lo largo del torneo, más allá de lo que muy bien mencionaba Blas, en cuanto al cambio cuando sale Perlo y agarra Gutiérrez al equipo, sin duda alguna está en la mejor final posible. Y ahora hay que empezar a desgranar un poco lo que tienen ambas plantillas. Por un lado lo de Rafa Águila que sin duda alguna jugador importante para el CAI y por otro lado un jugador tan experimentado con el 10 en la espalda en el Tauro como lo es Camargo, Ricardo. Que no está bien, Camargo lo ha reconocido en varias ocasiones, que tiene una molestia que ha arrastrado durante toda la temporada, pero yo creo que eso hoy no es entendimiento para buscar sin duda alguna esa estrella con Tauro. Él lo ha reconocido en varias ocasiones. Hoy se juega en la vida y hay 100.000 razones también para quedar campeón. No, y seguramente Camargo las finales, como uno dice, en el fútbol hay dicho que las finales hay que jugarla, hay que jugarla como sea. Y estoy seguro que Miguel le va a dar el todo por el todo. Lo de Rafa Águila también, un jugador que ha cautivado a la gente con ese gran fútbol. ¿Tiene corte de selección? No, y corte para irse afuera del país. Sí, totalmente. Viendolo y dándole seguimiento en todos estos partidos en la ronda regular y eso, se puso el equipo al hombro, tuvo la capitanía como tuvo que ser y agarró ese protagonismo. Aprovechar también este momento, Blas, porque sin duda alguna hay que hablar de algo importante que se generó durante la semana, la situación de Omar Brownie. El morbo de la final. El morbo de la final, más allá del tema de la cláusula, el acuerdo de caballeros, pero ¿cuál es tu pensar de esa situación puntual? Porque en horas, hace nada, menos de 24 horas, Brownie en las redes sociales posteaba su pensar sobre esta final. Incluso antes de escuchar tu comentario, que seguro que viene con todo, yo creo que va a calentar Brownie. No, mira, yo te digo algo, yo primera vez que escucho y veo esta situación, yo pienso que era como más como para darle un poquito de picante al tema y de, ¿sabes? Brownie ha jugado casi toda su vida deportiva en el CAI. Le dio un título aquí. Le dio un título, entonces... Contra Tauro. Y yo creo que ahí ese morbo, como dice Ricardo, hace que se cree ese ambiente lo que es una final. De verdad que, primera vez que lo veo, pero bueno, al final eso yo creo que van todos incluidos en lo que es una final. Mira, tremenda vista esta que tenemos aquí en la señal de TV Max, con ese ambiente, esa expectativa, sin duda alguna, ¿no? Bueno, y van a salir los equipos a calentar y yo creo que va a ser propicio ir con nuestras compañeras a nivel de cancha para que nos digan a ver si calienta o no Omar Brownie. Vamos contigo, Male Polanco. Claro que sí, Ricardo. Acá seguimos listas, pero yo quiero decirte, antes de ir con la entrevista de Franklin Narváez, como lo adelantamos más temprano, que el CAI, pues, ganó su primer título contra el Tauro con un gol de Omar Brownie, precisamente del que estábamos hablando hace unos minutos atrás, el 19 de mayo del 2018. Además de eso, confirmarte Ricardo, Salvador, Blas y a todos los televidentes que hoy, exactamente hoy, hace 11 años, el CAI consigue ganar el ascenso a la primera división en el famoso estadio Artes y Oficios. Así que hoy va a ser una noche totalmente llena de historia por parte del CAI. Salen los jugadores de la chorrera en este preciso momento a calentar previo a ese partido. Llegó la hora de escuchar lo que conversamos con Franklin Narváez más temprano. ¡Bien, gracias! Todos contentos, emocionados con esta final, pero sobre todo concentrados, concentrados en que sabemos que son 90 o más, pero venimos con mucha confianza en el trabajo que hacemos. Creo que tuvimos muchas correcciones en cuanto a temas de cancha, temas de acción, y esperamos estar full esta noche y lograr los objetivos. Profesor, ¿defendiendo el título y también en busca de esa estrella número 5? Sí, definitivo. No es fácil llegar acá en esta instancia y defendiendo el título con mucha más razón, porque todos los partidos eran una final. Creo que el equipo que iba contra nosotros iba con toda la arma y logramos mantenernos, que fue lo importante. Cuando llegamos a semifinales pudimos ser contundentes y gracias a Dios estamos acá y hoy tenemos toda la fe, la confianza y la fortaleza completa, tanto mental como física, para llegar ese título al sector oeste. Bien, esas fueron las palabras del director técnico, del líder, que lleva el timón del equipo del Club Atlético Independiente de La Chorrera. Recordemos que aquí en Cancha Natural, en esa semifinal de ida con el Plaza Amador, por ahí las cosas no le funcionaron, o no se encontraron más bien ante el Plaza. Pero bueno, un partido, un único partido, son 90 minutos donde hay vencer o morir, chicos. Regresamos con ustedes hasta los más altos. Gracias, Male, gracias. Y de inmediato ya acá, en esta posición donde está TV Max, es un honor también para nosotros contar, Blas, con Donaldo González, histórico, exjugador de nuestra selección nacional, importante dentro del proceso de nuestra selección y también histórico con el CAI. Donaldo, buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Y cuáles son esos sentimientos encontrados por ver a este CAI que es importante dentro de tu historia futbolística también? Bueno, antes de que te damos buenas noches. Un placer, un honor estar compartiendo aquí con ustedes, con Blas, compañeros y parte del cuerpo técnico también de la selección. Hemos compartido momentos muy emotivos, ¿verdad? Y un placer también, bueno, estar aquí en una final más, recordando aquella final del 2018, CAI Tauro, Tauro CAI. Este fue un momento muy emotivo, que lo disfrutamos al máximo. Profe, si tú alguna, cuando uno repasa su historia y su experiencia, ¿cómo vio la evolución de ambos equipos al llegar a esta final? Por un lado, un Tauro que en el camino tiene un desliz con el tema Perlo, pero encuentra en Gutiérrez la manera de meterse en una final más. Y por el otro lado, el CAI con esa regularidad, demostrando también que si haces bien las cosas en el torneo, si eres fiel a tu proyecto, a tu filosofía, también puedes conseguir llegar a una final. Claro, el CAI fue un equipo regular durante todo el torneo. Tauro llegó con muchas dudas al final de la última jornada, donde ya tú lo mencionaste, hubo cambio de técnico y el equipo tuvo un repunte importante en la cual no ha perdido y llegan con la motivación por lo más alto. Tauro es un equipo, como decimos nosotros en el fútbol, de colmillos, de mucha trayectoria, es un rival difícil, complicado. Tauro, CAI creando su propia historia, ¿verdad? Desde el 2018 hacia la fecha. Aquí vemos casualmente imágenes, ¿no? De esa final que bien mencionas. De esa final de ese momento. CAI que inicia su historia como un equipo a respetar desde el 2018, desde la primera estrella. Y ahora es un equipo consolidado, de la cual ha construido su sede, tiene sus propias canchas, exporta muchos jugadores y eso es muy importante. El último fue nuestro arquero de selección, Zamudio. Sí. Así que esa es una historia que ha construido el CAI muy bonita y que al transcurso de lo que viene van a seguir creciendo aún más. Donaldo, Donaldo, mi pregunta es, en estos momentos, en estos momentos, ¿qué te pasaba por la cabeza hace unos años atrás en esa final? ¿Cómo era tu momento, tu reacción? ¿Cuál era la charla? ¿Qué le indicabas a tus jugadores antes de entrar a la cancha en ese momento? Tú te imaginas mi charla, ¿no? Por eso te imaginas mi charla. Eran muy emotivas, las charlas eran muy emotivas, de coraje, de este, vamos, ¿me entiendes? Ahí tú puedes ver en la imagen, era lo que yo le transmití a mis jugadores. Hicimos un grupo muy bonito, en la cual yo tenía una columna vertebral muy importante con Kevin Melgar en el arco, en forma, si gordito tapa, en forma, era... Andaba volando, volando, sí. Es que yo siempre dije que Kevin es un arquerazo. Cholo Torre en el medio, con su experiencia, con títulos en la espalda, que no se achicaban en esta clase de partido, y adelante tenía un pajardo que estaba encendido. ¿Con cédula o sin cédula? Con cédula o sin cédula, la batida te va a llevar. Blas goza eso. De verdad que bien recordado ese título, Donaldo. Te dieron tu oportunidad, la aprovechaste, te diste a conocer. Muchos hubieron críticas de parte de la gente hacia tu persona, pero tú demostraste con tu trabajo que tú estabas capacitado para llevar al CAI en ese momento a una final y te diste a conocer. Por eso siempre, de mi parte, va a haber un respeto para ti como compañero de selección, cuerpo técnico y como amigo fuera de la cancha. Así es. Experiencia la teníamos, Blas, porque estando en el banquillo por muchos años con Julio Deli, con Guima, con Jorge, ahora con el profe Tomás, ya después de esto, pero compartí muchas eliminatorias y uno adquiere experiencia. Dentro del Camerino uno gana experiencia, aprende muchas cosas de los técnicos y eso al final de esa temporada que debuté y fui campeón me sirvió. Toda esta experiencia de selección que yo tuve y como jugador de ir a un equipo grande como el Olimpia, que apenas llegué, me metieron un chip de que ahí solo se ganaba título, que el subcampeonato era como si hubiésemos llegado de último. Entonces ya yo traía ese chip y ese fue el chip que yo lo implementé a los jugadores míos del CAI. Donaldo, sin duda alguna también importante, como exjugador, como persona, parte de la industria del fútbol, la situación de Brownie, hoy ni siquiera está calentando, no va a jugar el partido. ¿Qué te deja a ti esta situación que se dio en la semana con la famosa cláusula, el morbo? ¿Cuál es tu pensar de cara ya a la final? Más allá de tu historia con el CAI, pero tú como exjugador, como persona que conoce lo que representa estar dentro de la cancha, esta situación puntual de Brownie, ¿qué te representa a ti? Para mí no es una novedad lo que está sucediendo con Brownie de esa cláusula. Nosotros la vivimos en Honduras, en Olimpia. Olimpia es un equipo que tiene 40, 50 jugadores para prestar de calidad y Olimpia también ha implementado esa cláusula. Le presta a jugadores, a equipos grandes, pero le dicen, contra nosotros no puede jugar ni en... La famosa llamada cláusula del miedo. Del miedo, entonces, ni en regular, ni en semifinal, ni en final. Pero, ¿sabes, Donaldo, que esto creo que es la primera vez que se está viviendo en el fútbol panameño? Si no estoy muy seguro, es primera vez. Pero, como hablábamos con Ricardo anteriormente, es un poquito de morbo también al final. Porque no se ve, porque no hay muchos jugadores. Y quién sabía que el CAI iba a enfrentarse al Tauro. Y que el CAI presta a Brownie al Tauro. Entonces, por ahí hay un poquito de morbo, un poquito de picante para la final. Y yo creo que eso es la primera vez que se vive en el fútbol panameño. Y bueno, ojo, están sentando un precedente en estos momentos. Claro, pero CAI como un equipo que se arma ahora para siempre disputar finales. Ellos anticipan lo que puede suceder. Se curaron en salud. Se curaron en salud, ¿verdad? Tauro entra prácticamente por la puerta de atrás y se mete a la final con un equipo grande. Y toca pagar esa cláusula. Yo creo que esa cláusula no está ni escrita. Yo creo que más que poco... No, no vamos a poner caballeros. De palabra, de caballeros. La palabra de caballero vale más que por firme. Vale más que por firme. Ahora, mencionabas y te preguntaba, hablabas por ese discurso en aquella final histórica. Ahora ha pasado, el equipo ha evolucionado, empezaste un camino con esa primera estrella, ya tienen cuatro, van hoy por la quinta. Cuando ves la historia de un equipo como el CAI, que ha evolucionado en los últimos años desde ese empezar con ti, más allá de lo que hicieron en el ascenso. ¿Cómo hoy ves al CAI de cara a disputar una final contra un equipo que viene ahora en la contraria, motivado, que venía golpeado, que venía herido, pero que es histórico porque es el más laureado del fútbol nacional? Claro, como te dije, CAI ha armado un equipo... Es un equipo netamente joven, ¿verdad? Netamente joven. Pero es un equipo que ha sido constante, que no ha tenido ni altas ni bajas. Llegó de primero, se posicionó ahí, hizo una gran semifinal ante un rival difícil de mucha historia como plaza. Llega también motivado. Sauro, un equipo, como te dije, el más laureado, de colmillos, con jugadores muy importantes. Va a ser una final cerrada, diputada, es lo que pienso yo, ¿verdad? Pero... Tauro tiene un poquito más de... algo a favor, que juega en el Rommel siempre. Y es una cancha que es mucho más amplia que donde juega el CAI. Gracias, Donaldo. Vamos a hacer esta pequeña pausa y vamos a conectar de inmediato con el Il del Valle, que está en las gradas compartiendo con los aficionados. Bueno, compañeros, y yo estoy aquí junto a la fanaticada del CAI. La gente está aquí, luego, calentando motores, pero yo creo que ustedes me acompañen a ver cómo la gente está aquí esperando. Venga, a ver acá. Aquí la gente está en familia, aquí la gente la está pasando bien. ¿Hoy gana el CAI o no gana el CAI? Un poquito más de ánimo, un poquito más de ánimo. Aquí la gente todavía está calentando motores, pero vean, aquí hay niños. Cuéntame, ¿cómo ves este partido el día de hoy? Muy interesante, interesante. Interesante, pero se lleva la quinta. CAI se lleva la quinta. Oye, yo te tengo una pregunta. Entonces, el CAI es el equipo de Oeste. Ya ustedes son los campeones, vienen por la quinta el día de hoy. Sí, señora, así mismo. Vamos por la quinta. Oye, ¿tienes algún cantico o algo aquí que le quieras decir a la... ¿Están alguno? Estamos contigo, Rafa. Aquí la gente la está viviendo, la está pasando súper bien. El lobo está regalando, tenemos premio espectacular aquí en el Rommel Fernández. A ver, ¿tú quieres decir algo? ¿A quién le vas? A CAI. A CAI. Por mi tío, soy el 10. Tengo suerte. ¡Ay, qué belleza! Mándale suerte a tu tío, dile. Tío, arriba, porque aquí vamos a ser campeones, vamos a ganar a la quinta. ¡Ay, ay, ay! Miren, compañeros, así la estamos pasando acá, en familia, divertido. ¿Qué más queremos? Así se veía el fútbol. Pero aquí la gente está... Así se ve, un poquito más. Uno, dos, uno, dos. Bueno, tremendo ambiente, Ailín. La está pasando bien, ¿eh? Como siempre. Ahí estamos viendo todo el ambiente que hay. Entonces, aquí desde el Rommel Fernández, donde ya queda poco, los equipos calientan, y vamos a ir a nivel de terreno. Ahí está Claudia Carolina Morales. Claudia. Así es, compañeros. Bueno, qué placer contar con eminencia y figuras, estrellas de nuestro fútbol, como lo son Blas y también Donaldo González, precisamente el que levantó aquel título en el 2018 con Tauro. Me gustaría, antes de escuchar a Diego Gutiérrez, darle un pequeño dato. Algunas similitudes, quizás, con aquella final y con esta. Y es que el Tauro, hasta la jornada 17 de aquel 2018, llegaba fuera de las cuatro posiciones. Alianza era el que llegaba cuarto. Sin embargo, en esa última jornada, en la jornada 18, el Tauro le termina ganando tres goles a cero al Sporting y Alianza termina perdiendo su partido contra Chorrillo, lo que le permite al Tauro meterse en las semifinales y posteriormente llegar a esa final, donde la balanza se termina descantando por el Independiente de la Chorrera, que termina levantando su primer título de la mano de Donaldo González. Pero ahora sí, vamos a ver qué nos dijo también Diego Gutiérrez de cara a esta final. Adelante. Bueno, sí, la verdad que hemos cumplido con el primer objetivo de llegar a hoy. Bueno, estamos muy concentrados y muy contentos de poder estar hoy viviendo esto. ¿Cuáles son las claves que va a utilizar el equipo de Diego Gutiérrez para salir a la cancha y quedarse con la estrella número 17? Primero, ante todo, la concentración y el respeto al equipo rival, al último campeón. Pero bueno, nosotros estamos concentrados, muy enfocados en lo que hemos trabajado en la semana. Ayer estaban las palabras del profesor Diego Gutiérrez. Por acá todo preparado, ambos equipos están en el calentamiento previo y por acá también vemos a Gustavo Chara, que si bien no va a estar para este partido, evidentemente porque se recupera de una lesión, está con sus compañeros dándole todo el apoyo. Así que, compañeros, aquí al nivel de terreno estamos preparados y listos para llevarles todas las impresiones de esta gran final. Adelante. Buenas noches. Bien, gracias, Claudia. Carolina, bueno, mientras Claudia hacía el reporte, se anunciaba en el estadio y estuvo vivo, está vivo, Blas, como cuando jugaba, ¿no? Atento ahí dentro del área. Ronaldo Córdoba escogido MVP del torneo Apertura 2023. No se esperaba menos, ¿no? Después de lo contundente que fue en cuanto a las redes, Magia de Guerrera termina quedándose en el camino, pero sin duda alguna, Ronaldo Córdoba marcó un precedente en cuanto a lo que hizo dentro de la misma liga, en este torneo Apertura 2023. Yo creo que es uno de los puntos altos de este torneo, al igual que lo que ha hecho Águila, por ejemplo, con el CAI, ¿no? No, yo creo que lo de Ronaldo Córdoba fue bien merecido. Lo recuerdo en partidos de pretemporada me dijo, en su tono de hablar, el viejo, este va a ser mi torneo, tú la vas a vivir. Así me dijo. Como él habla, yo le dije, concéntrate y vas a triunfar. Y mira que lo hizo, de verdad que hizo... ¿Legó su carro? Claro, se ganó un carro, algo que... ¿En los tiempos de Vlad cuando jugaba, qué regalaban? Bueno, para ese tiempo también regalaban carros. Sí, también se daban. Sí, pero yo recuerdo que alguna marca por ahí regalaba carros en mi tiempo cuando jugaban a Pro hace unos 20 años atrás. Pero lo de Ronaldo Córdoba, reiterando, yo creo que fue bien merecido por los goles, por el buen funcionamiento, la oportunidad que siempre ha tenido. No tiene techo este chico cuando se porta bien. Y estoy seguro de que si sigue con eso, va a jugar en el exterior prontito. Se tiene un par de ofertas en Sudamérica. Hay que ver cómo termina evolucionando eso, más allá de que también es cierto que hay uno que otro club en Centroamérica, pero metiéndonos en la final, casualmente Ronaldo Córdoba jugó con el Tauro. Hoy no es de esa fila, está en Herrera, pero el Tauro volvió a llegar a una final más y enfrenta al calle. Sí, exactamente. Bueno, ahí veíamos la toma panorámica también de todo el estadio de Romel Fernández. Me sigue faltando gente. Espero que la gente esté afuera, entrando al estadio para venir y vivir esta fiesta, porque hoy va a ser una noche bonita de fútbol. Me encontré a Manuel Arias, el presidente de la federación afuera, y me digo, estoy satisfecho, pero quiero ver el Romel lleno, a capacidad, a reventar. La Liga mencionó algo de que se había, que se habían impreso 8.000 entradas casi. Es un número para una final entre Sky y Tauro, en la que tal vez uno esperaría un poquito más, pero igual seguimos hablando de que el torneo intenta seguir evolucionando para atraer más fanáticos a que ven al estadio. Estoy seguro que el próximo campeonato las cosas pueden mejorar. Yo creo que la gente ha tenido también un buen comportamiento en lo que ha sido en todos los partidos. Y como siempre he dicho, creo que la gente se tiene que identificar con sus clubes, la gente, por lo menos el Tauro, la gente Pedregal, la bandilla, todo este sector de por acá, la gente de Chorrera, con el CAI, bueno, también con el San Francisco, ahí hay una disputa de quién es el verdadero... ¿Rey de la Chorrera? El rey de la Chorrera. ¿El poderoso? El superpoderoso. Entonces, por ahí yo creo que la gente, igual en Colón, en estos días puse un comentario en Instagram a uno de los muchachos de Colón, le dije, todo lo que se pierde es el Árabe Unido de Colón, 25 mil personas en el estadio Rod Caru, en el campeonato de mayor de béisbol. Pero eso motiva para que este torneo que viene quiera el Árabe Estad. Y por eso lo puse, porque yo estoy seguro que la gente en Colón, y esperemos que el Árabe Unido pueda tener ese protagonismo en este próximo torneo. Hablando de lo deportivo, bueno, Eric Hughes no llega, tiene una hernia. Va a ser de la partida Celino. La mente de Roja no puede jugar porque fue expulsada de partidos semifinales. Exacto, en el partido de semifinales por los gestos al árbitro. Pero, viendo también cómo es el tema de lo deportivo, Ipi Vence el día de hoy gana la partida, se va por la experiencia de un jugador que sabe disputar este tipo de partidos, porque casi toda la temporada regular el titular era Hernández. Sí, sí. Y hoy decide el técnico Gutiérrez que juegue Ipi. Y no, y la experiencia que tiene Ipi de partido, siempre ha sido ese jugador con más experiencia que la da a valer. Yo cuando fui al Árabe me puse feliz, en el CAI mismo también, campeón. Entonces, eso motiva. Y te estoy diciendo que lo de Ipi es digno de admirar, de verdad. Él en estos partidos es donde él se pone la casta. Bueno, vamos a ver numeritos que tanto le gusta a usted, que le gusta ese tema de las estadísticas, cómo las maneja de bien. El camino de ambos equipos para esta final. Y en breve nos metemos con las alineaciones también que ya están confirmadas. Por supuesto. Bueno, ahí está lo del CAI. 18 partidos diputados. Esta es la ronda regular. 10 partidos ganados, 4 empatados, 4 perdidos. Anotó 38 goles, 36 goles esta temporada. Recibió 18, esto incluyendo las semifinales. Sí, totalmente. Recordemos que no hubo el playoff porque clasificó primero. Y ahora vamos a hacer un repaso, pero del camino del Tauro a esta final de la apertura 2023 de la Liga de Todos. 19 partidos en total disputados. Sí tuvo que jugar los playoff, 9 partidos ganados, 4 empatados, 6 perdidos, 21 goles anotados, 16 goles en contra. Y por supuesto, esto te habla de ese camino. Un partido más, pero dos goles menos que el CAI en contra en lo que va el torneo, Blas. No, y lo del CAI siempre, como decía Donaldo en su entrevista, fue ese equipo regular. Lo del Tauro por ahí subaltivado y demás, pero equipo grande se pudo recuperar a lo último. Le dieron ese poquito de oxígeno en la última fecha en contra Lara Bunido casualmente en el Armando. Ahí empezó el buen camino del Tauro para hoy día verlo en el Romero Fernando disputando la final con el CAI en estos momentos. Estos equipos que se meten por la puerta atrás, por la cocina, esos son los equipos peligrosos que tú dices. Cuando un equipo es regular y tú sabes y lo tienes referenciado, tú dices, bueno, puede pasar esto, pero de estos equipos que un partido bien, dos partidos mal, después tres buenos, ahí es complicado, ¿no? Es que prácticamente el Tauro no estaba invitado a la fiesta. Estaba prácticamente fuera, pero le dieron ese poquito de oxígeno y como lo digo... O sea que llegó de paracaídas. Claro, al final llegó de paracaídas. Eso es lo que más goza. El que no estaba invitado, el que más ha gozado y mira que lo estamos viendo en esta gran final. Bueno, vamos a ver entonces imágenes, más imágenes cuando ya comienzan los anuncios oficiales. Vembre, vamos a seguramente conocer el acto protocolar, el himno nacional. Vimos la práctica hace un ratito, ¿no? Y también repasar la cantidad de actividad que van a estar a esta final porque ya llegó la hora, no hay mañana y hoy se define al nuevo o repite el campeón el CAI ese bicampeonato y buscando esa quinta estrella. Bueno, vamos a ir con Male Polanco a nivel de terreno. Me parece que hay actividad, ahí están a ver, dando acto protocolar, alguien se ganó algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? esos eran los del partidillo que había afuera. Correcto, correcto, esos son los del partido que estaban jugando hace un momento allá afuera los amigos de Riku. Se llevaron su billetito entonces, Male. Es correcto, Ricardo y Casa. Enseguida le informo de cuánto es el chequecito para dar la información. Esos son amigos de Salva, los conoce ando porque él dice que jugaba futsal. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Bueno, eso sí, en el Tecbol le dimos Sanzita. Esos son otros temas. Bueno, ahí estamos viendo entonces, bueno, premiación y mucho más ya preparados para que arranque el partido en unos 20 minutos prácticamente que ruede la pelota aquí en el Rommel Fernández. Bueno, creo que en breve vamos a ir también con Claudia Carolina, está muy cerca también de las acciones, pero vamos a ver quiénes llegan liderando en la parte ofensiva para tanto Kai como Tau. Vamos a verlo, señor director. ¡Vamos! En su momento repasamos los números de Rafa Águila, también acá vemos ese enfrentamiento entre los dos delanteros de ambas instituciones que están en la final. Por un lado, por parte del club Atlético Independiente, Carlos Smoll contra Brady Goluz que es la estrella de este Tauro en esta final. Uno tiene 28 años, el otro 25, uno juega extremo, el otro de 9 delantero. Carlos Smoll jugó 13 partidos con 767 minutos, anotó 5 goles y dio una asistencia. En el lado de Goluz tienen 17 partidos, 1.358 partidos, 7 goles y 2 asistencias. Blas, más que nadie, ¿quién mejor que tú para poder hablar de lo que representan estos datos? Bueno, yo creo que en este momento ya las estadísticas no van a servir. Yo creo que sinceramente estos jugadores tienen entre ceja y ceja marcar goles, hacer buenos movimientos. Lo de Carlos Smoll yo creo que ha venido de menos a más también por ahí. Esa irregularidad que ha tenido, pero no deja de ser un jugador experimentado para este tipo de partidos, una gran final. Y lo bueno, lo de Brady también creo que ha sido importante para lo del Tauro. O sea, ¿estó rápido la liga? No, y seguramente va a haber continuidad. ¿Por qué? Ha metido los goles, ha sido importante y entonces eso a la directiva lo llena mucho. Así que lo de Brady también ha sido muy importante. Ahora, lo que es la confianza en el fútbol, porque Carlos Smoll no le va bien con el Plaza y en Akai y se ha reencontrado con una versión mejorada de Kalich Smoll en este último torneo. Yo creo que el enfoque ha sido bien importante de parte de Carlos Smoll. Físicamente se ve en óptima condición. Se ve muy bien, lo vi en el partido pasado contra Plaza y de verdad que los movimientos que hacen siempre han sido importantes e interesantes teniendo un gran pasador como lo es Rafa. Lo pone a vivir. Lo pone a vivir mano a mano y bueno, el delantero tiene dos o tres oportunidades de meter un gol y sigue siendo la figura del partido. Bolus, lo importante es ser extranjero, venir a la liga de Panamera de Fútbol y demostrar por qué vienes de afuera y marcar una diferencia porque le quitas el puesto a un panameño pero demuestras el por qué hay que apostar también por jugadores internacionales que le den ese realza a la liga. Es que realmente, perdóname Ricardo, es que realmente lo del extranjero es así. Exigen el doble, el triple. ¿Por qué? Porque como lo dices tú, Salva, le estás quitando el pan a un local pero si el hombre anda en buen momento trabajando, muy profesional porque no tengo duda de que lo es y está haciendo las cosas bien y lo de Brady para el Tauro le ha venido de buena manera. Claramente. Tiene que marcar una diferencia. Bueno, comienzan a anunciar entonces a los titulares dentro del Rommel Fernández. Yo creo que alguna de nuestras compañeras está preparada por ahí a nivel de terreno. Vamos a ver si hacemos contacto en breve. Creo que Claudia Carolina que maneja los tiempos, los hilos, en la noche promete para Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Encantada de la vida de estar con ustedes en una final más de la liga panameña de fútbol. Yo quiero agregar y me gustaría entre todas las figuras y los nombres que han sacado ustedes de este equipo del Tauro agregar también el trabajo de Carlos Hernández específicamente en el momento en el que tenía que sacar la casta en ese partido o esos dos partidos ante el Sporting de San Miguelito. Precisamente el partido de ida aquí en este mismo escenario en el Rommel Fernández donde también se puso parte de esa maleta a la espalda para sacar el equipo adelante y que fue una de las figuras principales para que Tauro también lograra llevarse ese primer partido dos por uno y que luego remató allá en la casa de los académicos. Acá ya el área este que es donde están ubicados los fanáticos del Tauro ahí estamos viendo también las banderas como ondean están poco a poco a falta prácticamente de 15 minutos para que ruede el balón acá en el engramado del Rommel Fernández todavía empiezan a llegar a entrar más fanáticos acá al Rommel Fernández e igualmente del lado oeste donde están los fanáticos del Independiente de la Chorrera que se vinieron con todas las mantas todas las telas a apoyar a su equipo que está tratando de buscar la quinta estrella. Compañeros seguimos con ustedes adelante. Gracias Claudia Carolina Morales reporte completo a nivel de terreno y momento a hacer contacto también ahora con Male Polanco está del otro costado también preparada para las acciones de este partido que arranca en breve. Male. ¿Qué tal Ricardo? Muchas gracias. Al igual que Claudia muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes una final de nuestro fútbol una final de la Liga Panameña de Fútbol con dos equipos que tienen mucha historia detrás como lo es el equipo del Tauro que ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones el equipo más laureado de Panamá el que tiene una historia increíble detrás con 16 estrellas y en busca de esa estrella número 17 y por el otro lado está el equipo de la Chorrera el CAI el club Atlético Independiente con un recorrido en la ronda regular el equipo más constante el equipo más certero durante toda la ronda regular pasa playoff pasa directo no tiene que jugar playoff y está aquí hoy en la final para buscar esa quinta estrella y ese bicampeonato acá los fanáticos Ricardo Blas Salvador los fanáticos de el CAI se están dando cita están entrando muchísimos más y esperando que esta parte del estadio esté totalmente llena de personas que le gusta el fútbol ya en pocos minutos vamos a escuchar las notas del himno nacional en la voz de J. Álvarez Torres es el que va a cantar el encargado de entonar nuestro himno la noche de hoy ¿cómo se llama Male? J. Álvarez Torres ok bueno es el encargado de cantar el himno nacional vamos a ver qué pasa en breve por supuesto en la señal de TV Max el lindo esto del Tauro de las banderas qué atractivo se ve la barra del Tauro una barra que constantemente siempre da apoyo y sigue al equipo alvinegro allá donde va pero esta implementación de las banderas en la final realmente le da un realce al color de nuestro fútbol mientras que por parte de la barra vikinga siempre destacando ese color amarillo que habla de un color que sin duda alguna lo sigue desde sus inicios porque es verdad que ahora ha evolucionado y tal vez ahora hoy el Kai usa más el gris y el negro pero el amarillo siempre ha sido parte de ese color importante dentro del equipo que en su momento eran las abejas hoy los vikingos exactamente cambiaron cambiaron vende más le ha venido bien al canal es que vende más también es más atractivo bueno antes de mover nos salva porque no va a estar en el partido con nosotros tiene otros compromisos la gente cuando es importante pasa eso pronóstico llega favorito Kai para mí hay que premiar la regularidad normalmente mediáticamente nos quedamos con los equipos más atractivos históricos como el del Tauro pero yo creo que hay que honrar honrar honra y lo que ha hecho el Kai durante el camino y siendo regular en la LPF le avala como llegar hoy a una final y ser importante de cara a ella es cierto que al frente tiene al equipo más laureado en la historia del fútbol nacional como lo es el Tauro y ganarle a ese equipo también representa mucho lo del Tauro tampoco se queda atrás viene con la motivación y viene muy conectado porque la pasó mal porque sufrió pero teniendo y creyendo en la filosofía y en las indicaciones de Gutiérrez consiguió llegar a una final más e importante reitero de las últimas ocho finales que jugó el Tauro solo perdió una eso te habla y contra quien contra el Kai pero para eso del fútbol esto es lo lindo el fútbol te da revancha y ahora tocará esperar que pasa en 90 minutos bueno estas son las palabras de Salva Saldaya nosotros continuamos la seguimos acá en una noche de fútbol interesante importante vamos a ir a nivel de terreno lo voy a llevar donde está Julio Leroy H. Belú venga porque va a estar en el partido con usted en la narración le parece vamos a disfrutar vamos a disfrutar de verdad Ricardo una gran final vamos a ir con Claudia Carolina gracias Salvador te quedas un ratito más en la previa y Claudia tiene más detalles a nivel de terreno Claudia bueno seguimos acá siguen entrando fanáticos del independiente de la chorrera compañeros acá yo creo que nos va a quedar una bonita final una final espectacular un equipo independiente de la chorrera que busca nuevamente alzarse con el campeonato toda vez que en el torneo pasado estábamos justamente aquí en este mismo escenario pero con diferente rival en ese momento fue el club deportivo universitario que llegaba a la final con el independiente de la chorrera y que posteriormente pues se quedaría ese título en las manos del equipo de Franklin Narváez que ganaría dos goles por uno con un gol prácticamente acabándose el tiempo extra de Víctor Ávila volverá el CAI volverá independiente a hacer la gesta nuevamente de alzar el título aquí estamos para llevarle esos detalles de lo que pase aquí en el engramado del estadio Rommel Fernández cuando vemos también que se empieza a llenar fuertemente el área este donde están los fanáticos de los toros de Pedregal poco a poco ya faltan diez minutos para que el espectáculo de inicio aquí en el Rommel Fernández así compañeros cuando ya prácticamente están saliendo los jugadores al banquillo de ambos equipos para ya salir al terreno de juego es lo que sucede aquí a nivel del engramado compañeros seguimos con ustedes buenas noches y un placer llevarle una final más de la liga panameña de fútbol donde si no muchos torneos este es la primera edición de nuestra liga que se llamaba anaprófora llega en el 87 88 que le ganó plaza luego vinieron los títulos del Tauro del Tauro FC que fueron seguidos por Miguel Ángel Mancilla y por ahí recordado uno de los primeros con Blas Pérez en la cancha con Panamá Viejo si o no Blas buena noche Blas Pérez buena noche Julio gracias que vamos a presenciar una gran final otra más para ti y otra más para ti también claro que si cuántas finales tú has jugado aparte de la de Panamá Viejo bueno la de Panamá Viejo fue la primera que tenía 20 añitos y me tocó jugar el tricampeonato con el Árabe Unido de Colombia así es 20 años tenía ese equipo de Patonfili de los hermanos Ramos de Gary Stemper cuando arrancaba nuestro fútbol no aficionado que se ha consolidado que ha crecido se ha desarrollado y que sigue siendo hermoso porque el fútbol es el deporte que levanta pasiones y multitudes y hoy en una final con una cancha que está en excelentes condiciones para el disfrute de lo que será un bonito espectáculo de seguro Blas que a ti te encanta o te encantaba jugar con una cancha así como está en Erdome en la noche de hoy se ve muy buen estado Chévez se ve muy buen estado aquí vemos a las dos nóminas caminando para lo que va a ser el acto protocolal del himno algo que de verdad te llena de mucha mucha emoción y nada y creo que al final creo que los muchachos van a divertirse y cada quien peleará por cada quien su escudo mucha emoción mucho sentimiento la copa está en el centro quien se la llevará otra más en los 35 años del fútbol panameño todo preparado todo listo en este hermoso escenario esto apenas comienza prepárense para vivir la emoción del fútbol a través de Esteve Max miren el himno los 22 protagonistas en la cancha de negros ribetes dorados el equipo del CAI blanco y negro el 16 veces campeón y vale quien va a entonar la nota del himno de Panamá que ya se prepara ya está todo listo y lo va a entonar el himno va a estar a cargo del señor J. Álvarez Torres va a ser el encargado de entonar las notas del himno nacional la noche de hoy por interpretación del tenor J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez a los besos del tibio terreno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito es lo bonito! Y la pirotecnia que no puede faltar. Debe estar colocado en la parte más alta del estadio. Nuestro brother de Eduardo Herdera tiene que tener cuidado. Porque a este no le tiene miedo a nada. Ahí están los 22. Cai, Tauro. Tauro, Cai. El Cai, el mejor equipo de la última década. Y se prende el estadio. ¡Qué bonito es lo bonito, Blas Pérez! ¡Qué bonito espectáculo, de verdad, Julio! Algo que llama mucho la atención. La afición del Tauro. Cada vez mucha más gente. Igual lo del Cai. Cada quien con su espectáculo, su bandera. Apoyando a su equipo. Y a presenciar lo que va a ser una gran final del fútbol panameño. Eso que cada jugador desea, hoy se va a cumplir. Así que esperemos los regalen un buen espectáculo. Buen fútbol y fútbol de los libros, como dices tú, Julio. Cada uno pone la fiesta o su fiesta a su manera. Ardal Venter, Dicardi, Caza, todo listo. Va a comenzar otra final más del fútbol panameño, la LPF. Momento de la foto protocolar. La foto que vivirá en el recuerdo, en la memoria. Los protagonistas que hoy visten los colores. Tanto del Tauro como del Cai, árbitro central para el día de hoy. Oliver Vergara, encargado de impartir justicia. De ser equitativo y de llevar este partido a buen puerto. Ahí está el Cai. Un Cai que tiene una nómina interesante, importante. Hay que ver, finalizado el torneo, qué va a suceder. Si van a salir jugadores. Caso Rafa Aguila, que es el motor del equipo. Y ahí está Papagrochi. ¿Tú lo recuerdas, Julio? Sí, claro. Un mecenas. Prácticamente uno de los ideólogos de nuestro fútbol. El panameño cuando nuestra liga comenzó siendo la Copa JBC. Y con esa gran gestión de Papagrochi con su Tauro. Que está otra vez en la final. Un equipo de mucha historia, de mucha tradición. De muchos títulos y grandes jugadores. Pero al frente está el equipo del momento. Blas Pérez. Un Cai que ha revolucionado el fútbol de Panamá. Y que para muchos ya es el equipo del oeste. No, y ya creo que se ha ganado ese puesto. Por ahí hay mucha polémica y disputa en las redes. Que quién es el más grande en Chorrera. Pero yo creo que lo del Cai es para aplaudirlo, Julio. De verdad que ha sido siempre regular. Bueno, manejo de parte de los directivos. Y hablando un poquito, lo decía Ricardo, el tema de Aguila. Yo creo que si le toca irse, estoy seguro de que va a venir un refuerzo importante para el Cai. Y no uno, sino varios. Me llama la atención. Ya mané de información, Blas. Ya debe tener algunos nombres sobre la mesa. Así que me llama la atención, Blas y Ricardo Icaza. Que el partido no comienza. Están los capitanes ya preparados. Pero los jugadores del Cai están prácticamente en la zona técnica con el técnico Narváez. A la cancha. Usted sabe, el espectáculo, el show. Con el gran patrocinador de la LPF, que es Tigo. Así que por eso está dilatado. El partido empieza 7 en puntos, Julio. Y queda todavía un minuto y algo. Dos minutos quedan. Minutos y segundos. Ahí va a recibir la pelota el árbitro central, Oliver Vergara. Que será el encargado de estar en esta final. La imagen. Este chico me gusta mucho cómo está jugando. Héctor Hurtado, el número 23. Es un defensa, pero muy polivalente. Lo vemos por la izquierda, por el centro, por la media cancha. Colabora mucho en el trabajo defensivo de la LPF. Y es rápido, es importante. Creo que es un buen jugador desequilibrante, como lo dices tú, Julio. Y estoy seguro de que hoy, pues, que tenga un buen partido. Vemos a los dos equipos saludando a su barra. A su gente. Claro que sí, eso es importante. También hay motivación para, de parte, de cada escuadra. Y qué bonito. De verdad que muy lindo admirar de parte de los jugadores. Que valoren lo que hacen los hinchas cada vez que vienen al estadio. Así juega el club independiente de la Chordera. Carlos Hempol, Héctor Hurtado, Eddie Robert en el arco. Rafael Águila, el capitán. Sergio Ramírez, Gilberto Hernández en zona defensiva. Davis Contrera, Jean Montenegro, Jorge El Pucho y Lynn Serrano. Orman Davis y Luis Phil. El equipo de Franklin Nervaes que busca repetir el día de hoy. La dosis del torneo anterior y levantar el título aquí. O la ausencia de Marlon Ávila, reemplazado por David Contrera. Así juega Tauro, Tauro, el 16 veces campeón del fútbol para México. Luis Carotas Prilla, Irving Cudiño, Víctor Choletín Medina, Miguel Camargo, Gerardo, Omar Negrete, Carlos Hernández, Brady Goluz, Francisco Ipi Vence, Celino Hinojosa en el arco, Rolando Botello y Jean Vargas con la cinta de capitán el día de hoy. Para el equipo dirigido por el señor Diego Gutiérrez que vino a pagar un juego. Que daban tres partidos, nadie nada por Tauro y acá se mete a la gran final. Y descarga ya tu Ben, tu app de cuenta virtual. Libérate de llevar efectivo y realiza todos tus pagos de manera digital con Ben. Que presenta el primer tiempo, Julio. El primer tiempo, gracias a Ben. Viene y vamos al fútbol, ya todo listo. Hoy como laterales, el Carotas Prilla para Tauro por la derecha. Ipi Vence, la experiencia. Y Diego Gutiérrez, no sé si se hubiese imaginado el técnico argentino que iba a estar dirigiendo la final este año. Son cosas que pasan de repente, Blas Pérez. Fíjate que nadie se esperaba también la salida de Perro. Bueno, yo digo que también por el mal momento que está pasando Tauro. Y aquí vemos el pistazo inicial, lo que va a ser la final de LBF. Ricardo y Julio. Arranca el fútbol, familia fútbol. Buenas noches, Panamá. Estamos a través de TV Max a los que vinimos porque esto arrancó muy temprano el fútbol en TV Max. Ricardo y Casa, Blas Pérez, Elcheve. Estamos ya con el Taurocai. Tocando la pelota al equipo taurino. Con Carotas atrás, apoyándose en el sector defensivo. Con este chico, Gerardo de Grete, figura tanto en los play-offs como en semifinales. Haciendo inclusive gol. Juega arriba. En profundidad buscando ataque, buscando ofensiva. Con el colombiano y goleador Brady Goluz. El apellido interesante. Goluz de gol. Blas, siete goles. Es importante lo que ha hecho Goluz de verdad en lo que ha sido el torneo. Jugador luchador. Jugador típico colombiano que corre, que mete, que guambea. Como dicen allá en Colombia. Ha sido importante también en el Tauro. Gana. Primer tiro de esquina el Tauro. Atención con Edir Dober. Que no ha desentonado luego de la salida de César Zabudio. Que brilló en Honduras. Que arde novado con Maratón. Aquí está Camargo. Camargo, el 10. Buscando donde coloque esa pelota. El perfil cambiado. Al centro, la pelota suelta. El remate de Gudiño. Que se va afuera. Le pegó mal. Pero le quedó servida al volante número 6 en camiseta. Primer minuto del partido. Y Tauro aprovecha una desatención en la media cancha por parte de una mala entrega del CAI. Gana el saque de esquina. Y en esta acción le quedaba a Gudiño. No le pega cómodo al remate. Ahí está Diego Gutiérrez. Que como decía Julio, quizás no lo imaginaba. Pero está aquí. Metido a la fiesta y con la posibilidad. Cuidado, va a caer. Hay la pelota. Atención porque la va a recibir Puchulí. La marca de Ispi. Tiene cerrado. Centro peligroso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, gol, ay, gol, ay, gol del CAI! ¡Ay, gol, vikingo en el Rommel! ¡Autogol de Negrete! El centro, el centro de Puchulín. Y al fondo de las redes, la pelota duerme en el arco taurino. ¡Ay, gol, ay, gol en el Rommel! Bueno, a mí me parece que Puchulín, primero que está buscando ese centro, con peligro, al punto, llega tarde, un tanto tarde, trata de despegar la pelota aquí Negrete y termina poniéndola en el arco de Celino Hinojosa. Auto-gol y el CAI toma la ventaja, uno por cero en el Rommel. Muy temprano, Blas, muy temprano este gol. Desafortunadamente lo de Negrete, bueno, no corre con la suerte. Creo que el mal perfil también lo tuvo de esa manera. Ahí él dice dándose ánimo. Yo creo que lo de Puchulín también ha sido importante ese desborde por derecha, buscando el centro, buscando a Caliche. Sí, bueno, se encuentra con este auto-gol y, bueno, la ventaja del CAI temprano, que se pone interesante el partido. Centro envenenado. La primera llegada en ataque y gol. Al final auto-gol, pero son goles que al final se consiguen. Me imagino que usted también en jugadas así parecidas terminaron en auto-gol. Sí, me tocó mucho, me tocó muchas veces con la selección y a nivel de clubes también. Gol es gol, Julio. Gol es gol y lo está anotando el CAI, marcando el camino del campeón. La pelota ardía buscando a Caliche. Lo espera, sacan esa pelota precisamente Negrete, que tiene que olvidar lo pasado, superarlo. Porque esto apenas comienza. Gerardo Negrete, gran temporada junto con Giancarlo Vargas ante la lesión que ha tenido y que prácticamente lo mantuvo fuera de temporada al colombiano Gustavo Charal. Pero tiene que salir rápido de la situación, pasar rápido la página y acá no se tuvo confianza. Venía solo en la acción para salir jugando y decide reventar la pelota a un costado. La pelota que la va a sacar, va a sacarla ahora el Tauro buscando salida. Marca bien Gilberto Hernández, el Colonex. La pelota le rebotaba de la mano, le deja a seguir el árbitro. Carlos Hernández, el colombiano marcado por Fields, por el Gary Field. La pelota arriba, la lanza Carota Prie buscando ofensiva con Goluz. La esférica suelta, aparece nuevamente. Puchulín, lo marca Camango, parecía falta la pide, dice que no el árbitro. La gana es gol, cerca la marca ahora de Giancarlo Vargas, afuera el fútbol. Tiro de esquina, presiona el Kai, hay córner para el equipo de la Chordera. A mí me parece que está muy separada la línea Blas y ahí es donde saca provecho el Kai porque tiene jugadores habilidosos, de buen pie y que ganan en el duelo, en el mano a mano. Y son importantes los movimientos que hacen Carlitsch y Puchulín, que son rápidos y le están picando a los espacios y le están dando ese espacio que hay entre las líneas de la defensa y los mediocampos del Tauro le están dando eso un poquito de ventaja y el Kai está aprovechando esta oportunidad. Tiene Pucho, Puchulín de cabeza, rechaza en el fondo, era agudillo, la pelota queda suelta. Hernández, la recibe, la juega larga, en profundidad, arriba, la mide para sacar esa pelota. Ahora a Orman Davis le va a quedar de cabeza atrás en el apoyo defensivo de Jean Montenegro. Otro buen lateral de perfil bajo, pero que ha hecho su trabajo con el equipo del Kai. Tranquilo, dice, tranquilo, dice Sergio Ramírez. Y hablando de autogol, recordemos que en el partido Plaza Kai, el autogol de Ramírez se empataba el juego y obligó al tiempo extra. Ahora fue todo lo contrario. Bueno, ahorita toma un poquito de la ventaja esa del autogol, ¿no? Y te digo algo, Julio, el lateral derecho, el lateral derecho del Kai, Montenegro, con lo de Puchulín va a ser muy importante y también con los movimientos de Caliche. Así que, como dicen en el fútbol, los enanitos corren rapidísimo y le sacan ventaja a eso. Y son peligrosos. Rafa Águila, el capitán, se frena, se apoya con Serrano, con el Gary Fields, jovencito de gran estatura, mide el pase, toca ahora, entrega, buscando a David Contreras, la pierda ahora por la banda derecha, recuperando el Tauro, intenta salir, presiona en la marca, el conjunto del Kai. Por esa banda también a Tate, Norman Davis, juega arriba, Gilberto Hernández, que mide el pase cuando intenta subir Miguel Camargo. El humo casi no lo deja ver. El humo amarillo porque se tinge de amarillo el cielo. Aquí en Juan Díaz, en Gerdón, el Fernández. Ya llegó el picón más grande y lo tiene Chacan Auto, el nuevo Hunter, un picón 4x4, fuerte y poderoso, el verdadero todoterreno, con el vagón más grande, entra en arroba Chacan Panamá y costízalo. Hay córner, otro más para el Tauro. Ahora la va a poner en movimiento, aparentemente, ¿no? Víctor Medina se la coloca a base, lo más seguro para Miguel Camargo. Atención, cae a marcar, cae a despejar, a evitar la sorpresa cuando esto apenas comienza. Van 6 minutos y a los 2 minutos el autogol de Negrete. La saca del fondo, apoyando a Caliche. Le va a quedar a Serrano, lo marca y pivece. Atrás, toca la pelota, ahora Carota. Prilla por la banda derecha. Se descoloca la defensa del Tauro. Cuidado, a Prilla. La pelea, Serrano, que está por la izquierda. Intenta subir el Tauro, ahí falta. Contacto, hombre en el piso. Tiro libre para los toros. Bueno, llegaba el contacto en esta oportunidad por parte de Ramírez. Era una acción donde él iba a ganar el duelo, pero siguió notando a Negrete sin confianza. Al momento de la entrega, errada. Tiene que pasar el momento. Ya pasó y acá hay que seguir jugando. Queda mucho tiempo todavía. Y el Tauro que llega, pero todavía no con mucho peligro. Cuidado con esta pelota en profundidad. Arranca. Atención, va a llegar Caliche. Se va a meter en el área. Lo cortó bien en el fondo. Dudinho lo esperó hasta el final, Irving. Hernández busca salida. Los toros, mitad del terreno. La conduce Botella. Intenta tocar ahora apoyándose con Giancarlo Vargas. Va el taurino en el centro. Convence. Presiona la salida a Serrano. Le quedó a Víctor Cholintín. Medina le espera a Phil. Va Medina. Sigue Medina. Entrega con Goluz. Goluz atrás. Aparece Gudinho que se frena. Gudinho que abre. Buena pelota por banda. Sube Carota. El centro. Marcaba por banda a Orman Davis. Le queda nuevamente el Tauro. Hernández. Uno a cero. Está el partido. Gol al minuto. Autogol de Negrenta. Centro de Puchulín. Viene Hernández. Pelota al centro. De primera intención muy larga. Al final la intentó jugar Goluz con Irving Gudinho. Bueno, el manejo del Tauro ha sido importante estos últimos minutos. Yo creo que lo del Kai también un poquito esperando. Tratando de jugar con las transiciones rápidas. Cuando agarra la pelota Rafa y buscando el movimiento de Caliche por delante. Yo creo que ha sido importante. Ahí yo creo que el Kai espera un poco. Es el que está ganando. Está teniendo la ventaja. Y yo creo que el manejo del Tauro ha sido importante para lo que ha sido el partido en este momento. Y luego de esta jugada tengo una pregunta puntual. Porque va atacando el Tauro. Lo va a intentar con Camargo. Muy larga esa pelota. La perdió. Revienta ahora en el fondo la defensiva del Kai. Buscando a Caliche. Le espera Negrete. De cabeza al frente Botello. Gudinho. La personal se la quitó. Hurtado. Se lo decía Blas Pérez. Este chico está por todos lados. El doble H. Héctor Hurtado. Phil. Negrete. Al frente. Otra vez Hurtado. Y la pregunta que te hago Blas. ¿Qué tanto afecta un gol tan temprano en una final? Sí, afecta mucho, Julio. Afecta bastante. Porque la ventaja de verdad que por un autogol yo creo que a eso nadie lo está esperando. Pero como decía Ricardo, ya es momento de sacarse, sacudirse eso y salir adelante. El partido falta muchísimo. Está prematuro todavía. Apenas van casi a los 10 minutos de partido. Y bueno, yo creo que aquí lo que vamos a ver es esa avalancha de parte del Tauro. Porque está urgido de marcar un gol. Uy, la hace Medina. Cierra bien la saca del fondo ahora Ramírez. Y tenemos camiseta del CAI, Ricardo, para esta noche. Sí, sí, sí. Gracias a Outfit by Marilú. Allá en el CAI Sport Center. Así que tenemos camiseta del equipo del CAI. Usted mismo va a buscar la verdad. Sí, yo fui, yo fui. Mandado por el 10. Allá la fuimos a buscar y la traímos. Saluda Karen Rocker, a todo el equipo también de TVN Radio. Para todo un país que está pendiente de una final que comenzó con gol. Es lo más importante. Bueno, y la cara de Diego Gutiérrez también tratando de dar indicaciones. Lo obligaron a ponerse el peto, me parece mal, ¿eh? Al técnico del Tauro porque tiene indumentaria negra y está muy cerca ahí también de la zona técnica. Sí, correcto. De hecho, por eso fue que le pusieron el peto. Al igual que a todos los fotógrafos de la Liga Panameña de Fútbol porque andan con indumentaria negra. Bueno, eso es importante. Sobre todo que el color que predomina es el color oscuro. Y Copa Oro ya se viene. Copa Oro por TVN Radio. Sube el CAI al frente. Lo de Caliche es muy interesante. El trabajo físico que se le ha hecho. Sobre todo lo de Jimmy Ávila, que no hay que dejarlo a un lado. Intenta. Pide en falta de mitad de terreno. Hay contacto. Cuando ya superamos los 10 minutos, aquí marca el camino de la victoria buscando la Copa, el club independiente de la Chordera. Siente la innovación, siente la conexión. Yantas Hankut, patrocinador global del Real Madrid, de venta en autocentro para todo auto lo más completo. Ya está la falta de Hernández. Llega por detrás a destiempo en esta acción. Golpeando en esta jugada. Y el árbitro que estaba cerca para señalar el contacto. Juega cae. Juega cae. Y no es nuevo lo del Tauro en los dos partidos. Bueno, en el partido... En los dos y los dos partidos con el Sporting. El Sporting comenzó ganando muy temprano. Y lo del Tauro... Sabemos que el Tauro es un equipo que siempre se recupera de este tipo de situaciones. Bueno, Chévez, de verdad que lo está tomando con un poquito de paciencia. Pero siempre buscando atacar el arco contrario. Y su por deponerse al teleporting. La perdió Goluz. Intentaba Ramírez. Va a cortar Hernández. Llega Goluz primero el color ex. Gilberto Hernández. Te quiero escuchar, Claudia. A nivel de terreno. Adelante, Reina. Decía Ricardo Javier, una desatención la aprovecha el Tauro. Pero a la contra, rápidamente resolvió el Independiente de la Chorrera. Con Serrano en esa gran jugada. Se tiene que recuperar rápidamente el Tauro. Compañero, seguimos. Lo está intentando. Viene Fields. En la mitad de cancha. Luis, el Gary Field. Toca al frente. Corta Carota. La tiene Gudillo. Vea lo que hace Águila. Le quita la redonda. Ahora domina. Para Rafa. Con calma. Orman David la tiene. Falta que le cometen al 10. De 10 a 10. Falta de Camargo. Tiro libre en territorio extraño para el Kai. Una falta como para parar la jugada simplemente. Y pasar la línea de la pelota. Y mantener ese equipo armado como lo ha hecho Tauro. Compacto dentro de la cancha. Y no dar esa ventaja, esa transición rápida. De lo que es un pase de Rafael Águila a Caliche Small. Rafael Águila. Yo lo veo más como volante 5 moderno. No más que 10. O el 10 quizá por el número de la camiseta. No más que nada como un mixto. Sí, un mixto. Tiene un 5-8 ahí que sobrepasar. Estilo Busquets. Estilo Busquets. Juega sencillo. Jugador importante e interesante. Ahí está Phil. La pide. Dígame, Ricardo. Con mucha claridad el momento del pase filtrado también. Gran virtud para Rafa Águila. Acá está no vale. Y que tiene gol también. Recordemos que anotó ese segundo gol en el tiempo extra frente al Plaza Amador. Narváez soñando con el bicampeonato. 48 años para un técnico joven en el fútbol parameño. La salida para el Tauro en este 1-0 momentáneo parcial en el estadio. Ordomel Fernández testigo siempre de otra gran final desde el año 87-88. La juega larga marca Tecto. Por ese andar nivel izquierdo está Orman Davis. Al lateral en ataque para los toros. Ahora yo no sé si la solución para Tauro sea apostar por ese juego largo por las bandas. Porque no encuentra ese jugador que controle la pelota, que lleve la batuta. Intenta la salida en juego largo sin tanta efectividad del Tauro por ahora. Sale ahora el toro, los toros. Giancarlo Vargas al frente. Medina. Medina va a correr. Lo va a marcar por esa banda. Era Jan Montenegro. Falta en ataque. No pasó nada en ofensiva. Cuando intenta todavía no se ha metido en partido tampoco. Choletín. Víctor Medina que está molesto. Cuando ya superamos los 13 minutos de la primera parte. Bueno, recalcando lo que dice Ricardo. Yo creo que el pelotazo no le está conveniendo mucho al Tauro. Esa velocidad delante no la tienen como lo tiene el Kai. Jugadores rápidos como es Puchulín. Lo de Caliche. Lo del mismo por ahí Águila cuando tiene la pelota. En la segunda pelota cuando la gana. Que ha sido importante. Yo creo que hay que tener ese manejo. Lo que es Botello con Camargo. Buscando a Goluz delante. Yo creo que armando ese tipo de jugadas. El Tauro puede sacar ese tipo de solución para buscar su gol. Pero más arras de piso. No tantos pelotazos. Ahí la va a sacar Negrete. De cabeza a Botello. Busca por dónde. Recuperando pelota como siempre. Una aspiradora. Héctor Hurtado. Se apoya con Águila. La pisó. Lo marca a Botello. La echaron afuera. Lateral en ofensiva para el Kai. Y UMESIT tiene matrículas abiertas para más de 100 programas de educación virtual. Semipresencial y presencial en 5 sedes del país. Panamá, La Chorrera, Santiago, Chitri y David. Con costos que tienen alto criterio social. Es decir, accesibles para todos. UMESIT. Cuidado. La pelea va Montenegro. Otra vez ganando lateral. Con calma. No hay apuro para un Kai que marca el camino. En el torneo anterior. En la final frente a Universitario. Comenzaron perdiendo. Con aquel gol de Joseph Kogi. Se recuperaron. Y terminaron ganando 2 por 1. Aquí está Hurtado. Las palabritas. Y aprovecha para decirle algo. Frankie Narváez. Cobra el saque lateral. Otra vez. Fuera la pelota. Poco a poco intenta llegar el equipo de la Chordera. De a poquito. Creo que hay que tener un poquito la pelota al Kai. Está teniendo paciencia. Por ahí está jugando con el tiempo. Espera que pase un poco el tiempo. Y teniendo la pelota, la posición de la pelota. Así importante lo del Kai. Ahí lo vemos. Saque de banda. Con toda la calma del mundo. Sabiendo que tiene el resultado a favor. Y claro. Y el tiempo a favor. Los segundos van pasando. Los minutos también. Y pídense que marcaba. El del Kai. Al igual que Negrete. Coincidencia. Serrano. Saca el centro. La pelota iba directo al arco. Celino. Y no josa. No se complicó. Y saca esa pelota por encima del horizontal. Gana tiro de esquina. Una jugada que parecía que no llevaba peligro. Y casi se mete en el fondo, Blas. Todo un poco complicado el arquero. Yo creo que era lo más básico de hacerlo. Sacar el tiro de esquina y que dejara pasar la jugada. Ahí córner. Águila. Va a cobrar la pelota a media altura. Rechaza Cudiño. Le va a quedar ahora para que la pelee por ahí Medina. Lo esperaba bien. Lo tiene bien referenciado ya Montenegro. Sin problemas. Y lo que decíamos Ricardo. Los jugadores del CAI. Que ahora están en el Tauro. El autogol de Negrete. Que fue campeón con el CAI en esa primera estrella en el 2018. Jugando con el equipo del CAI. Bueno y la poca fortuna para Negrete. Cuando pone la pierda. Que intentaba Medina. La acción individual. Tratar de dejar y superar en velocidad. A Contrera que no se complica aquí en esta última acción. Y llega con la falta Montenegro. Para colmeter el contacto. Huega Tauro. Huega con Giancarlo Varganer. Devota Carlos Hernández. Que todavía no se mete en partido. Este sí. Va Puchulín. Hace la pausa. El orgullo de Santa Cruz. El Pucho. Juega con Fields. La tiene en mitad del terreno. Abriendo juego Héctor Hurtado con Orman Davis. En corto. Rafa Águila. Estaba surdando por la derecha. Está por la izquierda. Al frente de la pelota. Intenta subir. Con David Contrera. Que la pierde. Recuperando Hernández. Rapidez ahora. Gudiño. Larga. A correr. Brady Goluz. A ver si le llega. No. Primero Gian Montenegro que cubre. Inteligentemente la jugada. Si va a ser la apuesta de Tauro. Va a pasar una noche bien complicada. Con ese trazo largo. Goluz no sale tampoco a desgastar. A hacer la presión alta. Retrocede muchos metros. Y cuando lo sorprende Tauro. Lo que busca es ese pelotazo largo. Donde no le puede llegar al esférico. Total. Como corte Gian Montenegro. Como cubre. Hace bien el relevo. Por esa banda derecha. Y prácticamente está anulado a Víctor Medina. Y también estoy viendo que las diagonales del delantero Goluz. En este caso son diagonales para afuera. Cuando tienen que ser diagonales para adentro. Y que Medina haga el trabajo ese por banda. Que ha sido importante. Claro que sí. Y los dos cortes para el mismo lado. Exactamente. Y al final no hay un complemento. Águila. La peleó. Águila la ganó. La tiene a Déby Contrera. Hoy reemplazando a Marlon Ávila. Sancionado. En el partido anterior le espera por banda. Carota adelantó mucho la pelota. Lastimosamente el número 25 del CAI. Ganando saque lateral. Algunas banderas por ahí ondeando en el fondo. Pero está. Está bastante callada la barra del conjunto taurino. Fields. Círculo central. Lo espera por ahí Cudiño. Juega atrás. El apoyo Cordavires. Que lanza esa pelota buscando a Puchulín. Marca mejor. Era Ipi Bex. Le quedó al Gary Fields. La tiene Montenegro. Apertura y abre juego por banda con Orban Davis. Que recibe solo. Que entrega con Águila. Se mueve por el banda. De izquierda. Debi Contreras. La tiene Contreras. Se quita la marca. A ver qué hace. Phil que sube. Se mueve Puchulín. La tiene el gigante Phil. La personal de Puchulín. Qué jugada iba a ser. La reacción fenomenal. Y a tiempo de Ipi Bex. Sacaba esa pelota. Porque lo que intentó hacer. Y casi le sale. Iba a ser fenomenal. Blas. Jugador atrevido. Puchulín. Jugador atrevido. Se atreve. Él quiere la pelota. Buena pelota de Luis. Ahí un pase entre línea. Importante. Y ahí antes tienen que salir los buenos jugadores. Bueno. La marca de Ipi. Es el autopase. El autopase. Y lo de Ipi Bex también importante. En zona defensiva. Qué duelo. De Ipi Bex y Puchulín. Dos jugadores que tienen mucha calidad. Uno defendiendo. Otro atacando. Sale. Celino Hinojosa. La echa afuera. Águila. Busca el disparo. A lo que salga. Va a llegar por ahí. Caliche. Se complica. Celino. El cabezazo. Se va a lo que tiene que hacer del arquero. Se complicó solito. Celino Hinojosa. Le entró el nervio al arquero. Que no es titular en el Tauro. Y sabemos Ricardo Icasa el por qué. Hoy está en la final. Sí. La lesión de Eric Hughes. Más la tarjeta roja en el partido anterior. Producciones Deportivas Nacionales Prodena. Son 14 años de la mano con el deporte panameño. Experiencia en mercadeo, comercialización y producción de transmisiones deportivas. Prodena. Saludos al gerente general de Prodena. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde esté? ¿Dónde está? Debe estar en el estadio. ¿Usted cree? Debe estar en el estadio. O en su lindo sofá. No creo. No se pierde una final Ramón Cardosa. No, no tapas esos trotes tampoco todavía. Se complicó solito. Celino Hinojosa. Tiene que tener cuidado. Y ya cuando un portero se equivoca de esa manera. El rival sabe por dónde. Blas. No. Y entra en el tema del nerviosismo. Por ahí ya el equipo rival. En este caso el CAI. Ya ve que tiene la duda. Va a buscar hacer esos centros entre las 5.50 y el punto penal. Porque va a haber la duda de la salida. Igual de los centrales. En este caso de Negrete. Todavía no veo que se haya sacado el error del autogol. Yo creo que tienen que tomarse confianza. Y como dato no menor, los arqueros de esta final. Ambos son coloneses. Edir Dobre por el CAI. Y Celino Hinojosa también. La pelota en profundidad a nadie. No pasa nada. Male Polanco. ¿Cómo se vive a nivel de terreno? Está finalísima hoy. Sábado de fútbol en el Rommel. Bastante intenso, Cheve, compañero. Ricky Blas. Bastante intenso por parte del banquillo del CAI. El profesor Narváez dando indicaciones, ¿no? Desde la zona técnica. Mientras tanto que el banquillo está bastante relajado. Esperando lo que pase en el partido. Hurtado, limpiando la zona. Abriendo. Gracias, Male. Por banda derecha. Viene el centro. Caliche lo marcaba. Giancarlo Vargas. Luego voy contigo, Claudia, para ver qué pasa con la banca. El banquillo de Tauro que lo está perdiendo por ahora. Pero falta mucha tela que cortar. Aprovecho contigo, Claudia. Te escuchamos. Bueno, Julio. Antes de eso, me parece que al Tauro también le está faltando que Hernández, Carlos Hernández, la camiseta número 17, se meta más en partido. Decía Ricky, necesita un jugador que maneje los hilos del partido. El 10, Camargo, necesita ese apoyo de Carlos Hernández para meter esos balones que necesita el eje de ataque del Tauro, compañeros. Bueno, lo que hace Phil, Claudia, parece lento, pero un jugador muy cerebral. Tocando Botello la pelota con Víctor Medina buscando meterse partido. Lo presiona Puchulín, que también no solamente tiene ofensiva, sino recupera mucha pelota el 7. Pero ha cortado muy bien el circuito para Víctor Medina. No aparece por ese costado. No ha tenido... Y me parece que ha ganado solamente dos duelos cada vez que lo ha intentado acá Víctor Medina. Herdera abriendo la jugada para que reciba por esa banda a Ormán Davis. Atrás esperando tranquilos Gilberto Hernández y también Herda Mírez. Davis al frente buscando a Contreras. Muy larga esa pelota, muy abierta, no le llega. El atacante por la izquierda lateral que pone en movimiento el Tauro. Por esa banda Luis Chocan Asprilla. Movimiento en ataque. Recuerden por TVN Radio se viene en exclusiva la Copa Oro. Pronto, pronto. La Copa Oro de Panamá está presente. Y donde Blas jugó muchos partidos. ¿Cuántos goles hizo usted en Copa Oro, Blas? 11 goles. 11 goles. En 5 ediciones de Copa Oro. Buen promedio, ¿ah? Soy el goleador histórico en Copa Oro. Ah, mira, no sabía. Buena, mira que le pregunté sin saber. Ahora uno se entera, ¿no? Me gusta la estadística. Claro, la voy a apuntar ya. En una Copa Oro cumplió su partido número 5 en Copa Oro. Exactamente. Bien. Tengo 20 páginas y voy a sumar una más y pongo de primero los 11 goles de Blas Pérez en Copa Oro. Gracias. Buen dato. De historia, ¿no? Esa es parte de la historia, Blas Pérez. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Así que es importante. Cuando escriba tu libro, ¿no? Ah, pronto, 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 pronto. Descarga llave en tu app de cuenta virtual. Libérate de llevar efectivo y realiza todos tus pagos de manera digital con Bain. Que nos informa, que nos dice, que va atacando el Tauro. Medina, lo espera siempre, Jan Montenegro. Medina y Montenegro. Al 8, al frente, se cayó. Parece que hubo un contacto y le dice, Montenegro, párate y juega. Quedó en el piso. Medina, a ver si para que el juego. Dice Rafa Águila, de manera muy cordial, muy respetuosa. Dice, párenme el juego porque Cholictín está en el piso. Buen líder, buen líder. Juego limpio, ¿no? Buen líder, buen líder. Tipo de jugadores que de verdad que da gusto verlo jugar, chévere. Muy respetuoso. El fair play ante todo y cuidando la integridad de su compañero. Tiene el 10 y además el capitán, ¿no? Es el eje, el hombre que le da. Y sobre todo lo que usted dice, ¿no? Se nota, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Bien profesional el muchacho. De verdad que se merece buenas cosas. Esperemos que yo le ponga esa gran oportunidad y él la pueda aprovechar. 24 minutos marcados. Vamos a llegar a la mitad de este primer tiempo. Gudiño, hablando de marcar, estaba cerca de Rafa Águila. Gana la pelota de Hernández. Ahora está por la izquierda. Águila que apoya. Falta del 10. Lo bajaron a Carlos Hernández. Al colombiano, tiro libre. De los pocos. Cuidado que el primero cerca del área que ha tenido Tauro en lo que va del partido, Ricardo. Era lo que señalaba Claudia, que tenía que aparecer Hernández. Y acá en una acción individual no llega a tiempo a la cita. Primero Águila y después Ramírez. En el doble contacto, viene el tiro libre. Vamos a ver si está duro. A balón detenido. La falta de quién fue, ¿de Ramírez o de Águila? Fue de Águila por detrás. Ah, sí. Porque Ramírez venía cerrando, pero se pasó de largo el defensor. Por ahí reclamaba Rafa el tema de que perdieron la pelota. Por eso la jugada corre. Por eso estaba reclamando y como diciéndole algo al entrenador en el banco. Viene Camargo. La mirada como un felino en el arco de Edi Rover. Muchos quedaron preocupados cuando salía César Samudio de Honduras. Dicen que iba a agarrar el arco, pero Edi Rover lo ha hecho muy bien. Ahí está el colorense. Atento Miguel Camargo, el 10. A conectar esa pelota. Todo mundo arriba. Y Piven se está afuera buscando el rebote. Atento a lo que puede hacer el Tauro buscando el empate. Ya han pasado 25 minutos. ¡Camargo! ¡Rover! Seguindo de la pelota como un felino. Se lo decía Blas Pérez. Y la echaron acá afuera. Iba con aroma. Iba con peligro de gol. Hay tiro de esquina para los toros. Miguel importante también con su pegada que tiene. Yo creo que ha sido siempre protagonista en este tipo de jugada. Ahí él buscaba el palo largo. Claro que sí, Chévere. El palo largo buscaba. Ahí la salida de Robert también. No se complica y tira la pelota al tiro. La sacó Dover porque iba para adentro. Iba a hacer gol. Atajadón de Dierdover. Cobra el Tauro. La pelota abierta. Rechaza en el fondo. Ormán Davis le va a quedar aquí en... A Vargas atrás buscando la sorpresa. Esa pelota suelta. Gol. 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 Del Tauro. Gol de Goluz. Gol del colombiano. Gol de Brady. la prendió, que cañonazo imposible para Dierdóver hay gol, hay gol, hay gol, hay gol hay gol, hay gol, hay gol, hay gol se abrió, se abrió la puerta del gol en el arco del CAI empata la final el Tauro aquí vemos la jugada 26 minutos, gol, luz, gol Tauro, gol, 1 a 1 está el partido el fútbol da revancha y a veces muy rápida Negrete baja la pelota en un balón de Vargas que parecía que no iba a suceder nada y ahí le juega bien de poste, mire la acción primero Vargas como la baja aquí Negrete y la deja servida para gol, luz y ahí está el 1 por 1 es que es así, jugada al estilo futsal, tome y hágala buena jugada de gol, buena jugada de gol lo de Negrete es importante bajarle la pelota y dásela al delantero, no había tenido ninguna chance y así son los delanteros, solamente tiene una y la mete, así es importante lo que hablábamos en la previa Ricardo, jugador que llega aquí a Panamá y se está ganando su puesto su nuevo contrato, lo más seguro y la nueva continuidad para él por eso bien merecido para gol, luz el gol de la victoria acá frente a Sporting, hizo gol, luz y tenía desde la fecha 8 Blas, escucha, a usted que le gustan también los datos de esa estadística, no anotaba y consiguió ese gol, vamos con Claudia, cómo se vivió Claudia Carolina, usted que está cerca del banquillo, el gol del Tauro, el empate se viene abajo la barra del Tauro Football Club acá en el área este, cómo la baja, lo que bien describía Ricardo Icaza, cómo la baja Negrete allí se la deja a Goluz para que meta el riflazo nada que hacer para Eddie Robert, lo estaba intentando tratando de meterse en el partido y finalmente le da la revancha que necesitaba para ahora sí quedar más sereno y tratar de meterse en el partido para llegar a buen puerto compañeros. Todo igual y otro dato no menor, la jugada la protagonizan dos jugadores defensores, dos centrales porque el pase primero poco, digamos raro en lo que hizo Giancarlo, porque era el único recurso que tenía y recibe Negrete, pase y gol de Goluz. Un tipo rechace de parte de Giancarlo, como metiéndola a la olla nuevamente, cheve y bueno lo de Negrete importante, vuelvo y repito recibe y toca. Y agarrar la pelota bajarla de esa manera, cubrirla para dejarse la Goluz ahí de frente que prácticamente solamente tiene que definir como los goleadores, fácilmente ahí dentro del área, pegarle al arco. Lo que se viene en esta final uno a uno, todo está igual Hernández, la pelota que le sobra Águila, ahora despeja la saca con Puchulín que hace rato no le llegue esa pelota, era por ahí también Héctor Herrera. ¿Quién la tiene? ¿Quién la lleva Hernández? Que se cambió de banda, recordemos comenzó por la derecha, está ahora por el andar nivel izquierdo, en el movimiento de ataque que está también tratando de jugar un poquito más junto con Víctor Medina Sí, que estaba solo, ¿no? Tratando de buscarse, de juntarse prácticamente, ha agarrado ese protagonismo Hernández como el jugador más suelto como en este caso Miguel Camargo no lo está haciendo porque está jugando como recargado a la banda derecha de verdad. Phil, gira, y la tiene sigue Phil, sigue el full of Phil intenta, se la quitaron Hernández la dejó de estaco, Phil sigue peleando con Gudiño, ahora gana la pelota Botello, está uno al ataque, uno, dos, tres, cuatro cinco jugadores, recibe la pelota Miguel Camargo, el diez, vean cómo saca el centro, pelota cruzada Jan Montenegro al final saca esa pelota al tiro de esquina, buen movimiento en ataque para los toros Y lo de Miguel Camargo, de verdad que aplauso para Miguel, con los dos perfiles agarra la pelota, engancha con derecha cambia su perfil izquierdo y tira un centro que de verdad pone peligro y ahí va a tirar el tiro de esquina con el toro en pelota quieta han metido muchos goles, el caso de Giancarlo Vargas también ha sido importante en pelota quieta Lo que tú apunta Blas, parece fácil pero no lo es, cambiando de perfil en pelota en movimiento eso no lo hacen todos o lo hacen pocos, tiro de esquina viene Camargo, va a patear esa pelota a ver donde la coloca de pierna derecha ya Tauro empata la final, cobra Miguel Cerrado, rechazando Gilberto Hernández a ver si le llega IPBense Cerrado, se la entregó ahora Camargo este es peligroso, va Miguel más Camargo, intenta meterse en el área empujón de Cerrado, pero no hay falta y va Cerrado, se la quitó Negrete Negrete arriba viene Negrete y el bombazo que se va afuera bueno, viene Negrete para tratar de ganar la segunda pelota pero acá con el remate displicente no lleva a peligro y el sándwich de los campeones tiene como objetivo ofrecer un aporte nutricional equilibrado para el desempeño de la práctica deportiva descubre el sándwich de los campeones Bimbo el main partner del FC Barcelona Femenino ahí estamos viendo la acción el Irdobes se tiró para la foto porque se tira pero la pelota ya estaba adentro no, pero yo creo que ahí hay un desvío también de parte de uno de los jugadores del CAE como celebra Goluz el apellido de goleador lleva ocho no va a alcanzar Ardonaldo Córdoba pero lleva ocho goles buen promedio buen promedio en esta temporada y hace rato que no notaba desde que llegaron a la semifinal Vargas la salida el Taura está más tranquilo quizá ya superando ese autogol que cayó a los dos minutos de juego estamos ya sobre los 31 falta mucho por delante y quien la lleva es el Taura intentando dominar esa pelota Víctor Medina que se cambió por la derecha ahora está Camargo por la izquierda larga la pelota buscando Goluz marca Hernández Goluz que la va a ganar Hernández que lo va a marcar cayó Goluz Hernández reviente esa pelota uy le quedó a Camargo Miguel bombazo cerca cerca del arco esa pelota pasó con peligro le quedó a Miguel Camargo que está enchufado que está metido en juego bien peleada de parte Goluz delantero que la guerrea toda y bueno lo de Miguel también intuye el mal despegue de parte de Gilberto Hernández que por fortuna le pega a Goluz y aquí vemos a Miguel haciendo prácticamente un sombrerito en el área para poder definir lástima que se va la pelota por arriba iba a ardeventar el arco de Icardi Casa iba a ardeventar el arco no la acción individual es muy buena y la visión del juego también es saber que ahí tenía que hacer la finta la mague para bajar esa pelota el remate después desviado pero avisa nuevamente Tauro ya le empataron al Kai Camargo la va luchando lo marca Montenero le cambiaron al protagonista uy cuidado Montenero Edi Rober cerraba la jugada Breitigoluz María Alejandra Mález Polanco que ha pasado luego del empate del uno a uno en el banquillo del Kai cheve Ricardo Blas la está sufriendo el equipo de la chorrera la está sufriendo el equipo del Kai unas malas entregas malas salidas que ella es ahí donde aprovecha el Tauro para esos espacios para ir en la contra y buscar ese gol el banquillo bastante tranquilo bastante relajado Narváez quien está un poquito exaltado y dando indicaciones esperando de que puedan remontar y sacar esa victoria en lo que resta del partido y UMESI tiene matrículas abiertas para más de 100 programas de educación virtual semipresencial y presencial en 5 sedes del país con costos que tienen alto criterio social es decir accesibles para toda la comunidad UMESI cuidado con esta cabezazo Hernández que centro le puso Ipi Bex Hernández y el Kai está perdiendo la marca sube el Tauro individualmente no colectivamente solo está mucho mejor el Tauro en esta final ya en 33 minutos se juega otro partido ahora porque Tauro crece en la ofensiva y aparece Hernández mira el frentazo pica la pelota antes va cerrada ahí buscando nuevamente el palo el Tauro está motivado en estos momentos yo creo que ahorita después del gol de la buena jugada también hace que el equipo de Tauro se crezca y bueno vemos lo de Ipi Bex también que como hizo Miguel Camargo engancha con izquierda y le pega con derecha jugadores dotados que le pueden pegar con este tipo de jugada tranquilamente y se cambian los delanteros también como lo hizo el Tauro ahora Camargo por la izquierda y Medina por la derecha igual pasa ahora con el Kai Contrera está por la derecha y Puchulí por la izquierda variantes en esta recta final ahí la conversación a nivel de banquillo entre Satú Blanco y Franklin Narváez y en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia pero sobre todo estamos agradecidos de servirte y acompañarte Petróleos Delta 40 años siempre cerca de ti ya 35 minutos Ricardo que jugamos esta noche para algunos son pocos desprevenidos la gran final de la liga panameña de fútbol torneo apertura el ganador del torneo se va a llevar 100.000 balboas en premio y el Tauro tiene que ganar para meterse en torneos internacionales si no gana le quedaría a universitario porque ya aseguraron tanto Sporting como el Kai precisamente vean esta panorámica entra, entra, entra entra y entró ahí al estadio para ver a los jugadores que son los protagonistas la barra del Tauro se prendió con el gol de Brady con luz toca entrega Gilberto Hernández quien la tiene quien la recibe buscando salida por ese sector izquierdo Davis Puchulín lo marca Prilla pelota que es de bota Ipi busca despejar va a presionar por banda David Contreras Camargo para mí destacado en esta final Contreras parecía falta caía y se recupera Camargo y sobre todo porque no está al 100% juega tocado mermado Camargo con una lesión en la ingle pero bien Camargo Ipi vence en el saque lateral 1 a 1 está el partido esta final 36 marcados Kai 4 veces campeón el Tauro 16 el más laureado buscando la 17 por ahora no la consigue Vargas rechaza ahora Orban Davis pelota mitad de terreno quien la va a pelear Puchulín tocando con Águila que busca el pase pelota rebotada no le ha llegado ninguna pelota todavía a Caliche Moll y la recibe Hernández que es veloz para el colombiano entrega ahora Compu con Medina Medina se quita la marca de Orban Davis centro pelota suelta llega Camargo la saca del fondo quien más que Jean Montenegro otra vez el Tauro va a subir controla entrega Camargo que la perdía con la marca cercana de Phil Hurtado Águila rasante ahora para Caliche Moll caía cuando hay tarjeta amarilla recibe la tarjeta de apodestación dolando botello la llamada falta táctica no hay que cortar el avance cuando ya venía ganando metros el equipo del CAI tu salud y la de tu familia importan afiliate a CEN el servicio más completo de atención médica ingresa en CENpanama.com gracias a toda la gente que está pendiente de la señal de TV Max en este momento yo me imagino que tiene mucho saludo usted ahí goleador ahora con calma si, si, si bastante, bastante la gente de todo el país y también a nivel internacional también usted le piden salud Blas Pérez la gente especialmente de mi barrio Villagualupe San Miguelito y obviamente mi familia que lo más seguro está viendo la final por TV Max bien 37 amarilla para Rolando Botello el hijo de un que usted conoce muy bien su papá un jugadorazo exactamente leyenda de paraíso si también de San Miguelito exactamente ahí la tiene Hernández Gilberto juega arriba Puchulín de cabeza buscando que se metiera el partido Orman Davis corta la jugada por banda y apoyaba quien más que Víctor Medina que está por la derecha lateral para el CAE equipo que prácticamente resurgue por allá a finales de la década anterior que ya ha logrado cuatro títulos Vargas le quedó atrás se acaba el primer tiempo en el epílogo de esta primera parte juega al frente nuevamente intenta conectar y a Botenegro quita la pelota limpiamente Gudiño juega Medina al final era con luz atrás para Dierdover a ver que hace el colonel vince casi se equivoca en el despeque está en todas hoy se lo decía Blas Miguel Camargo está jugando su final jugador experimentado sabiéndose mover sabiendo también que tiene una pequeña molestia pero aquí mete una buena presión y casi se complica Robert en el arco que bonito el tron volando por todo el estadio con los fanáticos la alegría de las barras también que disfrutan por ahora del partido aquí está se la jugó Dierdover y no no sé si no vio o qué pero estaba cerca de la jugada Miguel Camargo va el diez del CAI Águila vean con lo que hace uy la media vuelta banderita el asistente falta sobre el capitán del independiente de la chordera hay tiro libre que habilidad hace rato le cuento a Ricardo que no llega el CAI al arco de Celino Hinojosa si ahora se trata de cargar por el costado Águila tratando de llevar la pelota en la conexión buscando por ese costado a Contreras que se había cambiado de banda pero llega con la falta a Jan Vargas y ya llegó el picot más grande y lo tiene Changán Auto el nuevo Hunter un picot 4x4 fuerte y poderoso el verdadero todoterreno entra en arroba Changán Panamá y cotízalo el más grande y todavía no sabemos quién será el grande del día de hoy aunque tenemos un grande del fútbol al lado mío que es Blas Pérez no solamente en tamaño viene Águila Águila Celino Hinojosa la asegura de manos a ver si la juega rápida parece que no busca sacar esa pelota con la presión en ataque de David Contreras casi 40 minutos marcados hay empate en el Dommel por el momento comenzó ganando el Kai con autogol de Negrete luego llegó el empate a los 26 de Brady Gollus Hurtado Fields Jean Montenegro Hurtado doble H con la pelota sector central toca la pelota con Águila banda derecha a ver si la sirve toca en corto con Hurtado se mueve el Kai espera el Tauro en 40 minutos en este empate partido cerrado a tener Dambírez Hernández se abre por el sector izquierdo el Tauro se mueve el Kai no encuentra por donde más atrás para Eddie Rovers la juega en profundidad buscando a Contreras bien paradito en el fondo Jean Carlos Vargas la baja de pecho vean lo que hace que partido se está jugando Miguel Camargo juega intentaba con Cholictín la perdió Águila la ganó cierra Cholictín va a pintar el áuritro no Didas deja seguir Gudiño vence 40 minutos le cuento Erdicardi y casa de este partido sigue empatado usted que me dice Erdicchi bueno que para ahora intenta nuevamente de Tauro robar la espalda de los centrales en esta acción Camargo está jugando un gran partido esforzándose al máximo para tratar de recuperar ese Férico en esa última la han peleado todas un dolor de cabeza el 10 en la defensiva del Kai que saca esa pelota Águila le sobraba Negrete la gana viene Hernández toca de primera Gudiño la media vuelta el pase del vectiloso juega con Camargo que levanta la mirada de cabeza la echa fuera Ramírez muy bien lo de Camargo mejor el Tauro muy bien lo de Camargo y lo buscan darle la pelota al 10 como se dice en el fútbol el dicho darle la pelota al 10 de verdad que ha sido importante el 10 está jugando bien exactamente así como pasaba cuando usted estaba en el Cúcuta quien le da los pases Magneli Torres su amigo Magneli Torres cuántos pases le dio a usted para hacer gol sobre todo los goles que hizo frente a Boca en ese año en ese año marqué como 26 goles mira tú se cansó cuidado sale Rober otra vez en dos tiempos la hace el arquero con Lorenz saca a Eddie a correr Puchulino cierran dos buena jugada Celino sale el arquero del Tauro juega rápida buena pelota para Gudiño le llega o no le llega le llegó Gudiño juega con Camargo muy larga esa pelota 42 minutos le quedaba muy larga y estaba adelantado por eso no la corre Camargo el sándwich de los campeones tiene como objetivo ofrecer un aporte nutricional equilibrado para el desempeño de la práctica deportiva descúbrelo con los campeones Bimbo Main Partner del FC Barcelona femenino aunque no llegó a brillar o consolidarse en la selección mayor Magneli Torres para mí de los mejores días que ha tenido Colombia sin duda alguna sin duda alguna ha sido importante los Magneli cuando jugaba en la selección él era un jugador diferente y bueno no se pudo consolidar la situación también la competencia estaba muy dura y bueno o los entrenadores optaban por otro y no le daban la oportunidad como debía ser así mismo así pasa también en el fútbol panameño con jugadores que no llegan pero tienen toda la calidad y muchos mire Puchulín Jorge Serrano uno de ellos es este Jorge Serrano que podía hacer cuidado la pelea en el banderín del córter ¿qué está pasando? con Negrete estos se conocen de Kai quedó que no no pasó nada sí no pasa nada acciones de partido en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte Petróleo usted está 40 años siempre cerca de ti aquí la lleva de perder por supuesto Puchulín por eso que al final dice tranquilo no pasa nada Claudia te escuchamos bueno eso pasó allá en el fondo del banderín acá estábamos viendo ese rifirrafe entre los ex compañeros Serrano y también Negrete compañero te quería agregar solo un dato Tauro está prácticamente repitiendo ese guión de ese primer partido que jugó ante Sporting de San Miguelito cuando más se le estaba complicando el partido aparecieron los hombres que manejan los hilos del partido y precisamente fue eso cambiar las bandas lo que produjo que vinieran en el partido regresaran en el partido exactamente lo mismo que ha sucedido ahora con Independiente de la Chorrera y le cuento Claudio acá hay tiro de esquina otra vez llegaba Miguel Camargo la cara la cara de molestia que tiene Héctor Hurtado y ya Montenegro también tiro de esquina señoras y señores últimas de este partido con gol de este que vemos en pantalla Brady Coluz empató el juego ¿qué pasa Ricardo? salió el perfume ah bueno mejor que no está por aquí el Indel ¿dónde está el Indel Valle? que va ah que estuviera acá sube K y atención le ganaron ahí la velocidad de Águila tiene que ser falta de Dan Carlos Vargas la deja seguir el árbitro no si hay falta sobre el 10 en territorio del equipo del Tauro tiro libre para los dirigidos por Frankie Narváez UMESI tiene matrículas abiertas para más de 100 programas de educación virtual semi presencial y presencial en 5 sedes del país con costos que tienen alto criterio social es decir accesibles para todos UMESI ahí estaba la falta Blas atención Blas viene la falta puede ser la última que pasará por la mente de Frankie Narváez un minuto solamente Male un minuto compañeros un minuto y les agrego hay movimiento por el banquillo del CAI sale con el 77 a calentar Víctor Ávila al igual que Ángel Valverde póngale la firma que seguro van a jugar pase lo que pase los dos van a jugar Peinillita y Lipo el papá de Peinillita como jugaba Blas Pérez que el pa' descanse sabe como le decían Peinilla por eso que al hijo le dicen Peinillita va a cobrar ahora el CAI arriba esa pelota sacándola momentáneamente del fondo el Tauro la salida con Hernández le mete velocidad marca Águila está como decía es un volante mixto recupera y entrega y va al Tauro va Choletín movimiento en ataque arriba esa pelota de Gerdome la sesuya y dio bien esa pelota evitando el peligro descarga ya Ben tu app de cuenta virtual libérate de llevar efectivo y realiza todos tus pagos de manera digital con Ben el app que te resuelve que nos indica porque este primer tiempo ya está resuelto uno a uno hay empate en la final CAI comenzó ganando Tauro termina empatando uno a uno por ahora la final en Gerdome el Fernández de Ricardo y Casa bueno vamos a ir a la breve pausa y nada estamos de vuelta con mucho más aquí en la señal de TMAX por ahora empate en el Rommel venimos a la breve pausa Gracias. 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 Buen primer tiempo para el Tauro. Sí, sí, yo creo que lo del Tauro, el autogol, yo creo que hizo como que despertaron un poco lo del Kai después del empate del Tauro. Bueno, aquí vemos el gol desafortunadamente de Negrete, que no pudo perfilarse de buena manera y toma la ventaja del Atlético Independiente. Pero me quedo con el buen desempeño de Miguel Camargo, que a pesar de tener su molestia, ha hecho un buen partido. Lo de Rafa Águila, nuevamente también les digo, importante también, tratando de ponerse el equipo a los hombros y tratando de generar cosas importantes. Pero después se fue perdiendo el Kai, se fue perdiendo la ofensiva, no encontraba por dónde este balón detenido de Miguel Camargo, que iba cerrado al palo largo. Pero mejor aquí Eddie Robert para despejar la pelota y aquí se produce la acción del gol. Baja muy bien la pelota Negrete y acá, sí, decías, hay un desvío, pero la intención es el remate al arco. Así que anótenle el gol a Goluz, octavo gol para él, es lo que va del torneo. Y asistencia a Negrete, vean cómo la baja ante prácticamente un pase rebuscado ahí de Giancarlo Vargas, pero cómo la mata a Negrete y el pase que le sirve, realmente hermoso Negrete para el gol de Goluz, que anota su octavo gol en la temporada. Y si nos ponemos a ver, casi casi los dos fueron autogoles. Gol es que de verdad nadie se esperaba de alguna manera, pero gol es gol en este momento. Y mira, aquí vemos lo de Miguel Camargo, como te decía, jugador que ha generado muchas cosas importantes, que ha hecho que el Tauro coja esa fuerza, ese volumen de ataje para adelante. Y esta otra, el remate de Carlos Hernández, y esta otra también Edir Dover que buscaba despejar y Camargo que anticipaba. Y esta otra del Tauro, el Tauro realmente fue avasallador, cerrando realmente mucho mejor el primer tiempo. Sí, lo equilibró y después lo superó. Le tengo dos cambios cantados ya, para el segundo tiempo. Lipo Ávila es uno. Lipo Ávila va a entrar y Ángel Valverde va a entrar. Los cambios para mí, Finn sale y sale Contreras. Esos son los dos cambios cantados para mí en el segundo tiempo. Y va a tener que apoyar más Herto Hurtado, el trabajo de Águila, que va a quedar más como volante mixto, y el ingreso entonces de los dos chicos que ya estaban calentando, tanto Valverde como Lipo Ávila. La salida de Finn y la salida de Contreras, que hoy reemplazó al sancionado Marlon Ávila. Bueno, son las dos variantes que uno esperaría ver en cancha en breve. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta, Claudia Carolina y Male Polanco desde el nivel de cancha. Nos cuentan detalles previos al inicio del segundo tiempo, donde por ahora hay empate. Si este resultado se mantiene, tiempo de tripenales. Pero tenemos goles en la segunda parte. Yo creo que es más de ahorita un poco más de paciencia. Estoy seguro que los entrenadores en el Camerino estarán tratando de tener un poco de cautela dentro del terreno del juego. Y los cambios en el Camerino van a ser importantes, van a ser esos revulsivos los más rápidos. Como decía Echebelut, que en la mitad de la cancha se apriete un poco lento las transiciones de la pelota a la hora que le llegue a Águila, en este caso. Vamos a la pausa entonces, me parece. Vamos a la pausa, venimos en breve. Vamos a la pausa, venimos en breve. Gracias. 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 Gracias, Claudia. en la compañía de Erdicard y qaza la leyenda Blas Pérez. Estamos ya preparados para lo que será arranca el segundo tiempo 1 a 1. Está esta final. Cambios esperados. Ya lo habíamos adelantado en la en el intermedio. El que salió al final fue Orman peso, o sea, que Hurtado debería estar entonces marcando la banda izquierda. Arranco el segundo tiempo a través de este temaX. Intenta Puchulín tener la pelota Pero se la van a quitar limpiamente la pelea con Ipi Benze Falta de Puchulín Dice que no el árbitro Lateral para el conjunto del CAI Primer contacto de la pelota con Valverde Angelito, atrás Rafa Juega, abre la pelota por banda izquierda Donde va a aparecer por ese sector El 3 en camiseta No, está jugando Orman Davis Ahí está, Orman Davis está en terreno de juego Atención, sube Valverde Intenta recuperar la pelota Davis arriba, estaba ya adelante Por eso que no la siguió El equipo del CAI Cambio interesante Julio, cambio interesante Cambios que son gente Muchachos que son más rápidos, mucho más velocidad Yo creo que el entrenador del CAI Está apostando por ganarse el partido En estos segundos 45 minutos Y veremos cuál será la reacción El que salió fue Jan Montenegro Jan Montenegro salió Así que los laterales son Orman Davis y Herto Hurtado La salida fue de Montenegro Valtauro arriba, atención Hernández Con la pelota el 11 Juega atrás el colombiano Que casi logra el segundo gol Cuando Héctor de 100 Comienza a indicar Di casa, ¿qué esperamos? En la segunda parte de esta gran final Bueno, inicio temprano del partido Donde pareciera que el CAI Quiera apostar por algo distinto Encontrar más velocidad Cuidado con este balón a las espaldas Arriba la pelota Para poner a Córdera Peinillita Que no la va a alcanzar La pelota se va afuera lateral Comienza el partido de esta manera Con un Tauro que remontó Con un Tauro que ha mejorado En la primera parte Gracias Panamá por estar en sintonía De TV Max Arrancamos el fútbol temprano Hoy con un bonito partido Donde ganó Israel Con uno menos Dos a uno a Japón En el Mundial Sub-20 Y clasificó Israel En su primer Mundial Octavo de final De eso lo haremos Durante toda la semana Valtauro Camargo la pierde Con la marca del Garifil Para Cerdano Va el hombre de Santa Cruz La pierde con la marca Vean cómo se recuperó Miguel Camargo Juega arriba La pelota Al frente para Golux La quinta Hernández Ahora Águila Enviando para Cerdano Donde está La barra del Tauro Juega al frente Corta la jugada Giancarlo Vargas Vargas Gran torneo Para Giancarlo Vargas Se consolidó Y volvió a ser El defensa que todos esperamos La pelota suelta Revienta Hernández El colonense La pone arriba Para buscar a su compatriota Pero nunca le llega Caliche Small Se intenta nuevamente La salida en balón largo Acá el CAI En esta última jugada Pero Tauro con más tranquilidad Más paciencia Lo que decía Blas Quizás en estos primeros Enviones de partido El partido está joven Por lo menos en el inicio De esta segunda parte Y me da la impresión Que llegó mucho más público Cuando el partido comenzó Blas Porque la bandeja del frente Está prácticamente llena De taurinos Demostrando que verdaderamente Es el equipo de Panamá Y el CAI No se queda atrás Lo que faltó por llenar Fueron Las graderías O los asientos Detrás de los arcos Pero buena cantidad De público Eso es lo que queremos Que la gente venga Respalda y disfrute De nuestro fútbol Donde nacen Y salen las estrellas Y muchos de ellos Al final Salen de Panamá Y cuando regresan Juegan en la selección Como el caso suyo Blas Sí, sí Usted salió de aquí Sí, yo salí Cuando jugué en Adapro Claro que sí Cuando volví también Jugué en el EPF Con mi equipo La Mábala Bunida Colón Y como dices tú Yo creo que La EPF en este momento Ha exportado Muy buenos jugadores Y de verdad que Eso es lo que se quiere Que vayan afuera del país Se consoliden En sus clubes Y llegan a la selección De una muy buena forma Y buenos jugadores Tenemos como este chico Que pisa la pelota Lo marcan dos Será Ángel Valverde Le quedó ahora Ormán Davis Que quedó por la banda izquierda Con la salida De Jan Montenegro Recibe Fields Hurtado Ahora marcando por banda Doble H Serrano Hurtado La pelota la tiene el CAI Recibe ahora Fields Sector central Bomba central Ahora con Rafa Águila Que transporta Intenta combinarse Y se pone Aquí abajito Decía Ángel Valverde La pelota se va Lejos De la posesión Del atacante Número 11 La salida con Medina El partido Empatado Uno a uno A ver Quien se lleva la corona Si será la quinta Para el CAI O la 17 Para el Tauro Ardover Revienta Ardover Y Pivense Serrano Siempre incisivo Pedían falta Le deja seguir el árbitro Que pitó No pitó nada Ramírez Sergio Apertura por banda Para que le dé salida Hurtado Hurtado con Puchulín Hurtado arriba Fields que recibe La salida para el conjunto Chorderano Toca Entrega la pelota Mal Le quedó ahora Choliting Medina por dos Entrega A Hernández Chocaba fuerte Ahí Cerraba Ramírez Gana Fields En 50 minutos Apenas comenzando La segunda parte Y va atacando el CAI Ahora con Valverde Este es rapidísimo Va Peinillita Valverde La pausa Lo espera Botello El centro Marca bien Giancarlo Varga Le quitaba la pelota Alipo Ávila Ricardo Icaza Sí, buena la acción de Varga En la anticipación Ahí en la salida Rápida de Tauro Tratando de que no lo sorprendiera Por ahí Valverde Que tiene mucha velocidad Va Tauro Viene Carota Sale el Tauro Medina Marcado entre dos Le quedó a Botello Saca la pelota Ardolando Botello Camargo Gran primer tiempo Para el 10 Francisco Ipi vence Recordido ya Ipi vence Y salido del chordillo ¿No? Ahí está Ipi Sí, buen jugador Un jugador interesante Pero bueno Vemos el partido Y Chorrerano Es de la casa Sí, es Chorrerano Claro que sí De verdad que Veo un partido muy ¿Cómo te digo? Apretado En la mitad de la cancha No dando mucha ventaja Por ahí algunas Falencias de parte del Tauro Cuando se Se equivocan En banda Y aprovechan por ahí Valverde Y un partido muy serio Para Francisco Ipi vence Apelando por la experiencia Que tiene La juega larga Cambiando la jugada Por el sector derecho Siempre buscando A su referente Por ese sector Que es Jorge Cerdano La gana el Tauro Botello Hernández Sirve la pelota Para Camargo A ver si le llega Camarguito La recibe Marco Hurtado Choca esa pelota Ganando Tiro de esquina Y córter Otro más en el partido Para los toros Y el sándwich De los campeones Tiene como objetivo Ofrecer un aporte nutricional Equilibrado Para el desempeño De la práctica deportiva Descubre el sándwich De los campeones Bimbo Main Partner Del FC Barcelona Femenino Yo pensaba que el MVP Podía haber salido De la final Del turno Pero al final Ganó Donalde Cabezazo Chancalo Vargas Sorprendiendo En ese remate De cabeza Llegaba el chiricano Blas Con peligro de gol Si lo vengo diciendo En el primer tiempo La pelota quieta Del Tauro Es pero muy peligrosa Pelota quieta Muy bien trabajada De parte del cuerpo técnico Del Tauro Y es importante Lo del tamaño Y el biotipo De Giancarlo Vargas Que por arriba Va muy bien De verdad que Esa jugada fue Trabajada Esas jugadas son las que Se trabajan en la semana Seguramente Y el Tauro Y el Tauro la está poniendo En práctica Muy bien Lo ha hecho Durante todo el torneo Compañeros Adelante Male Hay movimiento Por el banquillo Del CAE Y salen a calentar Todos sus jugadores A ver entonces Porque ya ha hecho Dos cambios Limpos Ávila Que no le ha llegado La pelota Este sí la recibe Valverde Caía Se recuperaba Entregaba Corre ahora Por banda Orman Davis A ver que hace Viene el centro Pelota pasada Vence No llega a despegar Le queda Aquí en base A Puchulín Otra vez arriba Lo bajó Calicho de pecho Parece que iba a rematar Intenta el colorenso La chilena Ávila Domina Intenta rematar La pelota suelta Le quedó Bien arriba Saltando Águila Marca el Tauro Saca del fondo Bien Oportunamente Negrete Hernández Otra vez con Limpos Vean cuando marcas En el fondo Cuatro jugadores Cerca de Limpos Ávila Así prácticamente imposible Blas Pérez No y ahí Es muy difícil Con cuatro defensores Ahí Espalda también al arco Es muy complicado Y pequeño también Con la estatura Que no le favorece En nada Pero bueno Bien el Tauro Que pudo sacar Ese rechazo de pelota Y sacarla El peligro De su área O sea Era más para Caliche Mall Claudia Usted está cerca del Tauro Que está pasando En el banquillo De Diego Gutiérrez El profesor Diego Gutiérrez También ha mandado A calentar A tres de sus jugadores Por acá aparece Rudy Jerwood Moisés Vélez Y también La camiseta Número 11 Axel McKenzie Tres jugadores Que posiblemente Veamos en este complemento Compañeros Bueno y a falta Bajo la manga Axel McKenzie Cuidado A falta de Browning Que entró en la convocatoria Después de todo el drama De la semana Que mandó su comunicado Y dijo que al final No iba a jugar Bueno ya eso pasó En la historia Acuerdo de caballero Que se cumple Aunque Diego Gutiérrez En Somoracela Había dicho otra cosa Pero bueno ya eso pasó Recibe Hurtado La presión de Camargo Juega ardiva para Serrano No lo ha dejado respirar Lo ha marcado muy bien Hay que decir hoy Y pi venza Jorge Serrano Pero aquí comete falta A favor Del club independiente De la Chordera Y en Delta Estamos orgullosos De ser una gran familia Pero sobre todo Estamos agradecidos De servirte Y acompañarte Petróleos Delta 40 años Siempre cerca de ti Alonso Solís Parece un guardia De tránsito allá Un policía así Indicando Alonso Para acá Para allá Solamente le falta Que cambie las luces De amarilla Ardoji y verde Gran trabajo De Solís En esta temporada En el departamento De prensa Saludos para él Aunque no lo esté Escuchando Le van a decir Miri Hernández Arriba Pinta No pinta Falta así Lo cruzó Hernández Y amarilla Va a ser para el Colonense Bajaron a Goluz Piden atención Claudia ¿Qué pasa? Acto muy fuerte Entre ambos Jugadores Allí se lleva La cartulina amarilla Y tienen que Entrar rápidamente Las asistencias médicas Para atender Al jugador De Tauro ¿Qué pasa? Le ponían ahí Hernández Entre colombianos Entendían Y le ganaba El signo Hace la falta Adiós Las Perú Usted sabe Marcó una muy buena Diagonal Por dentro Que era lo que decía Yo en el primer tiempo Ahí tienen que meter Diagonal por dentro No por fuera Porque pierde Volumen de ataque Ofensivo No va a estar Tan peligroso Peligrando ahí Para poder marcar Un gol Yo creo que Lo de Hernández También ha sido importante Elevó un poquito El nivel Trató de hacer La cosa bien Y ahora está teniendo Esa conexión Con su Con su Compatriota Con Goluz Oiga el amigo Toi El utilero de la selección Como siempre Gran trabajo Y su hijo También dice Que está Pendiente En las señales De Max Muy bien Cae con dos cambios Tauro se mantiene igual Con Hinojosa Prilla Varga Negrete Y Piven Segudillo Botello Camargo Medina Goluz Y Hernández ¿Quién le pega? Vamos a ver Camargo Debería ser Camargo Pienso yo lo mismo Que Camargo Debería ser Camargo Voy a aprovechar Voy a mandar mis saludos A mi familia Que está viendo A Blasín Usted mandó saludos Pero no dijo nombre Blasín A Blasín Que me están reclamando Pero Blasín está viendo fútbol No es que le va a nadie Brasín Le salió bueno Hijo de Tigre Nace rayado Que bien Lo felicito En mi barrio También quiero saludar A todos los chicos Que están viendo el partido Un abrazo para todos ellos Córtense bien muchachos A mi hermano Ricardo A todos ahí En la multi número uno Donde me crié A mi compadre Antonio Basile Goleador también Antonio Basile Que jugador Gran persona Bueno Tremendo paréntesis De saludos Para la gente Allá de Villa Guadalupe Se hizo muchos goles También aquí en la LFF Y a la Prop A veces que va a ser Botello Atención La barrera se conforma Pone a los más grandotes ahí Y Eddie Robert la coloca Al final puede ser Camargo Le dice algo Botello ¿Quién le pega? Viene el Tauro Botello En 57 minutos Va a ser Dolando Botello Sus padres tienen que estar En sintonía Un abrazo Viene Botello De pierna derecha Afuera esa pelota Pero me parece desviado ¿Sí? Al tiro de esquina De río de la barrera Hay córner Y va por ella El dueño del balón Del Tauro De los 16 veces campeón Miguel Camargo El dueño de la acción Balón parado Del Tauro Miguel Camargo Con los dos perfiles Le pega Muy bien La premisa en el fútbol Dice la pelota siempre al 10 Viene Recuerda un gol De Miguel Camargo En la Copa América Centenario Contra Chile Golazo Allá en En Philadelphia Y los chilenos llorando Viene Camargo Que ha subido el nivel Camargo Marca Bernández Otra vez Hay tiro de esquina 58 Y al tiempo Va pasando Raudo y veloz En esta segunda parte En esta finalísima 35 años Del fútbol parameño Desde que arrancó Por ahí en el 87 Viene Camargo Mal 10 Vean como se mueve Aquí en el área La pelota al centro Cuidado Con ese rebate Que no llega Primero a las manos De Edir Dover A Tecto Vean como la sacó Le va a dar un poquito Ortodoxa Pero no importa Va Caliche Le pegaron a Caliche A dejar seguir Pide falta Frank Ignarvaez Le pegaron Y pudo haber sido Hasta para tarjeta Ardicard y casa Si le dieron con todo Aquí a Carlos El Caliche Small En esa salida rápida Que intentaba Era A mi parece que era Para tarjeta Si se la sacaron Si Al final se la sacaron A Jacalo Vargas O a quien A ver No A Camargo A Camargo Si a este tiempo Totalmente para cortar Ahí el avance Venía en progresión Ya En velocidad Lo que pasa Que Camargo No siente la marca Ese es el tema También de los jugadores Que son ofensivos No digo que no sabe marcar Pero es lo mismo Que marque Jacalo Vargas Que Camargo Malflérez Compañeros No tiene esa vocación Defensiva Atención Vale Le sacan la tarjeta Amarilla Al número 10 Del Tauro A Miguel Camargo Bien Y Claudia Todavía Siguen calentando Los taurinos Se sumó El mameluco Córdoba Acá A los calentamientos Del Tauro Ese puede ser Buen cambio Es un lateral Es un lateral Que fácilmente Lo puedes colocar De carrilero extremo Si exacto Era lo que le iba a decir Puedes jugar ahí Por la banda Tocando pelota El K Y movimiento de Valverde Por el centro Pelota para él Valverde En el área Atención Peinillita Lo marca Carota Valverde Al final No va a poder En la jugada Saque de este Larco Así le sale Lo cerró muy bien Asprilla En la acción Donde parecía Que iba con peligro UMESIT Tiene matrículas abiertas Para más de 100 programas De educación virtual Semi presencial Y presencial En 5 sedes del país Con costos Que tienen alto criterio social Es decir Accesibles Para todos UMESIT Viene el saque de puerta Atención familia Narváez indica Diego Gutiérrez Está ahí Y el desplazó A Frankie Narváez Después del clásico Aquel Que perdió Precisamente Tauro con Plaza Pero Plaza Esa historia El 7 de ese Cambión Eliminado Precisamente Por el CAI Y Tauro Que dejó fuera El Sporting Salter Hernández La pelota que le sobra La intenta con Luz Le quedó Águila Que saca ese pase Ahí de espalda Marcas Prilla Primera intención Al frente Buscando a Caliche Moll Cuidado Hippie Hinojosa Lo de Caliche También me parece Que no está Para todo el partido Y en la banca Está Anthony Stewart Que es realmente El goleador Del equipo Male Polanco Así que atención Con el que podría ser El tercer cambio Del CAI Anthony Stewart El jugador De Veracruz Va despejando Larga la pelota Celina Hinojosa No le llega a nadie Del Tauro Al frente Con Brady Goluz Atrás Damires Juega bien Me gusta Como juega este defensor Saca la pelota Siempre que no se complica Hippie Cuidado Con Lippo Ávila Que todavía No se mete en partido Señoras y señores 61 minutos pasados 1 a 1 Está en la final ¿Qué puede pasar? Blas Férez Yo creo que en este momento Ya han pasado 15 minutos El segundo tiempo Y veo al Tauro Con mucho más Esas ganas ¿No? De salir adelante Con el triunfo También viendo los cambios Lo que tiene En el banco suplente Jugadores importantes Veo A un Moisés Vélez Que le puede dar En la mitad Algo diferente Buen volante Buen volante Joven Promete mucho Tener un futuro grande Por delante Así que Esperemos a ver Si le dan algunos minutos Atención con lo que puede pasar Porque todavía Falta mucho por delante En este 1 a 1 Marcado Autogol de Negrete Pero ya se recuperó Hace rato Heriberto Peralta También es otro bueno Del Tauro El 7 ¿Ah Ricardo? Sí Este chico cuando entra Por lo general Llamado revulsivo Medina Lo mandó a calentar El profesor Gutiérrez Bien ahí está el 7 ¿No Claudia? Así es Heriberto Peralta Y también se suma El piloto Navas Otro que también No ha tenido muchos minutos Pero es peligroso Fils El Fulo Giancarlo Vargas Marcando su zona Le quedó ahora Alipo Víctor Ávila La tiene La controla Recordemos que con su gol El CAI fue campeón El año pasado Movimientos en el ataque Señoras y señores En este partido Que le estamos ganando Dentro y fuera de la cancha Gracias a todo el trabajo De este hermoso Equipo deportivo De TV Max Cuando hay tiro libre A favor del CAE Y el 10 de junio ¿Qué hay del 10 de junio? Ricardo Porque el fútbol No se detiene Aquí en TV Max Yo le digo que está convocado Los que están aquí Están convocados Ahí Final de la Champions Y luego Seguidito Panamá contra Nicaragua Desde Peno Nomeo Doble partido Sí, ahí que está Todo el mundo listo Y preparado ¿No? O sea, del estudio O de Turquía Saltamos entonces Para Peno Nomeo Hacemos igual que hoy Humildemente Bueno, tiro libre Atención Partido cerrado Hay indicación Por parte de ambos banquillos Va a cobrar Quien le pega la pelota Va a ser Ávila Se la dejaron Al 77 en camiseta Ávila que cobra la pelota En el centro Y Novoza Estaba descolocado En su arco Solamente vio pasar Esa pelota Quien remató de cabeza Me parece que fue Entre Hernández Ramírez y Phil Sergio Ramírez Ramírez al final Claudia Carolina Usted que está cerca De la jugada Aquí la vimos más de cerquita Como se eleva Allí Sergio Ramírez Para conectar ese esférico Y por poquito Le faltó a Pelistas Un poquito de dirección Veanla, veanla Blas Pérez Sí, Ramírez Le ganó el salto Al final anticipaba Estaba por delante De Giancarlo Vargas Y muy buen centro De Lipo Y buen cabezazo Hacia atrás También, claro Le faltó poner Un poquito de la tiza Ahí también Usted de eso Sabía mucho Y sabe mucho todavía Porque todavía Ahí por lo menos Está quemando Sus últimos cartuchos Ahí lo vemos jugando También ¿Usted cómo le fue En Estados Unidos, Blas? Bien, bien Me fue bien Julio, de verdad ¿Regresa o no? Siete partidos Once goles Me fue muy bien Me fue bien Bueno, lo menos Once goles Atención mañana A la lotería Once 64 ¿Cómo lo ven en casa? Uno a uno ¿Quién se lleva a la final? Todo apretado Por el momento Tauro sin cambio Ardicard y casa Llama la atención Sí, por ahora Mantiene el once Inicia el Tauro A ver cuándo va a refrescar El equipo La saca Ramírez Cambia el Tauro Cambia juego La pelota al otro costado Gilberto Hernández Hurtado Hurtado Sí señoras Sí señoras y señores En este juego Tauro que está Tauro que está En el suelo A Franklin Nervás Con Puchilín Serrano También el Satú Blanco Aprovecha para dar indicaciones Por ahora en este partido Sobre 67 minutos Que sigue empatado Uno por uno Compañeros Si esto sigue así Nos vamos a tiempo extra En la temporada anterior Así se resolvió la final Este Carlos Navas Es peligroso Blas Pérez Y sobre todo Jugadores que son buenos Y no tienen mucha oportunidad Cuando le dan Esa Esa opción de entrar De seguro Va a entrar con muchas ganas Sí en efecto No ha tenido tanta oportunidad Este torneo Carlos Navas Pero no deja de ser importante Un gran jugador Jugador desequilibrante Y para este tipo de partido Es donde de verdad Saca la experiencia ¿No? Esa Ese Ese temple que tiene Carlos Navas En Bolivia Recordemos muchos goles de él Sí, sí, sí Aquí en San Francisco También tuvo la oportunidad De jugar Y bueno Llega el Tauro como refuerzo Y bueno Esperemos que Que pueda tener un gran partido Y poder cambiar ¿No? Y hacer las cosas de buena manera Bueno Cambio obligado Claudia Porque sale en camilla Brady Goluz Usted está cerca Así es Sale Brady Goluz Con la camiseta número 20 Y entra con la camiseta Número 21 Carlos Navas Atención familia Todo listo para que siga el partido Y usted lo sigue disfrutando Por TV Max Hoy el fútbol arrancó muy temprano Con el Mundial Sub-20 Continuó con la previa Seguimos con el partido Y esta noche Noche larga Llena de fútbol Cerrano que recibe de espalda Se cambió Porque no le ha ido bien Con Ipi Intenta meterse Águila Águila Saca el bombazo Se verde bien Negrete Lo esperó Hasta el final Y lo conoce bien Por banda Ahora hurtado Fields Conduce la pelota Luis Phil Más atrás El de espalda Lo acordamos Con Ramírez Ramírez ahora con Hernández El colonense Apoyándose por banda Con Orban Davis Quien salió En la segunda parte Fue Jean Montenegro La tiene Ramírez Pide calma Águila En esa mitad de terreno Vean como cambia esa pelota Buscando a Puchulín Lo espera Tranquilo Carota Al frente Orban Pero no termina la jugada Lateral para el Tauro Son esas desatenciones Que le cuesta Para ganar la segunda pelota Acá Davis Pareciera un tanto desconcentrado En la acción Donde revienta la pelota Tenía a su compañero Muy cercano Para el toque Y quizás moverse Oiga Un saludo a la familia Betancur En Natá De parte de nuestro amigo Donatilo Natá de los caballeros Si, si, si Toda la gente por allá Con la señal de temas Todo el país en sintonía De costa a costa En el interior del país Vean la primera pelota Que juega La baja bien Carlos Navas Buscaba la profundidad Para Miguel Camargo Peligrosísimo hoy Conduce ahora Al frente Viene Lipo Ávila Bien en la jugada Por banda derecha Lichohan Apriya Sigue Apriya Sigue el cinco Ligando juego De lateral a lateral Porque sube por el andar Y a la izquierda Ahora IPV Se mueve Camargo Atención Juega de peligro Camargo en el área Se frenó Atrás está Hernández Camargo Se apoya con Guizmi Que tiene buen centro A ver si lo hace Se frenó Entregó Camargo Viene la pelota Que se va afuera No pasó nada Llegaba el Tauro Y hay Saque de este largo Para el CAI Muy bien lo de Ipi Lo de Miguel Bueno La temporada no puede marcar Un buen centro De esta manera Pero De verdad que Lo de Ipi Ha sido muy importante Por el costado izquierdo Ha jugado bien O Ipi Vence Y es sencillo Buena defensa Y de verdad Que ha tenido Ese temple Dentro del terreno De el juego Lo mejor del Tauro Ha sido por la banda izquierda Ipi Vence con Camargo Y el Camargo Correcto Fils Arriba Pona Cordere Que mando para mí Sus últimos cartuchos En el partido Uy Se complicaba Atrás Negrete Saque esa pelota Al otro sector Porque Salino Goza No se comunicaba bien Con el zaguero Gerardo Negrete Siente la innovación Siente la conexión Llanta Hancut Patrocinador global Del Real Madrid De venta En autocentro Para tu auto Lo más completo Cuidado Que pasó Sigue ser Disfirrafe De Negrete Con Puchulín Pero Puchulín Al final lo ignora Partido aparte Mejor que lo ignore Jorge Serrano Hombre El 7 del CAI Que ha sido tomado en cuenta Ricardo Ya en partido Por Tomás Christensen Chi siempre dice Que le gusta Pero La opción es salir Del país Para elevar el nivel Y ganarse su sitio Su puesto Dentro de la selección Eso es lo que quiere Y eso es lo que le está pidiendo También a Donaldo Córdoba Que hoy Se confirmaba Que se convirtió En el MVP Se llevó su cargo Goleador y MVP Por los votos De la prensa ¿No? Atención Conduce Valverde Velocidad Valverde Que quiso hacer Si el paso O el disparo Al final le quedó Muy larga Esa pelota Cuando atacaban Tres en el frente De ataque Serrano Caliche Y se sumaba Por banda Lipo Ávila Pero no pasó nada Sale el Tauro Por la banda izquierda Cuando ya llegamos A los 71 minutos Menos de 20 Para los 90 Sigue empatado Sigue empatado a la final Hernández Carlos Hernández El colombiano Filtra la pelota Para Víctor Medina Corta la jugada Hernández La pelota sale No otra vez Vean donde aparece Hernández Hernández Movedizo Entregando con En mercadeo Comercialización Y producción De transmisiones deportivas Prodena Conectando marcas Con el deporte Viene la variante ¿No? Dos cambios Viene Va a entrar Uciel Maltés Bueno adelante Porque vienen Dos movimientos Para el CAI Vienen dos cambios Para el equipo Del TAI Va a entrar Con la 46 Anthony Stewart Y con la número 8 Uciel Maltés Enseguida Le confirmo Quienes van a ser Los que van a salir Me parece que va a ser Phil y Caliche Blas ¿No? Sí, sí Cambio posicional Exactamente Posición por posición Sí Aquí había falta De Navas En ataque Uciel Maltés Viene ya El talero de cambio Male Polanco Adelante Correcto Sale con la número 30 Carlos Smolle E ingresa con la 46 Anthony Stewart El hombre de El sector de Veracruz Dice que lo sacó de ahí Armando Kuhn A nivel futbolístico Y efectivamente Luis Fields Correcto Compañero Sale con la número 51 Luis Fields E ingresa con la número 8 Uciel Maltés Bueno Dos variantes Entonces gracias Male Hablando de tantos números Está en sintonía El gran Malcom Ramos Así que saludos Así que saludos ¿Cómo no? Malcom Un gusto haberte acompañado Esperemos que nos sigas invitando A la lotería Todos los miércoles Y ganó Usted ganó Yo compro los domingos Ah bueno Yo mañana me paro temprano Como buen señor de edad Ya lo sabemos Voy para 52 La pere Y con mis numeritos Allá bajito A ver si le pego Así que Malcom Saludos Yo creo que el 11 Va a salir mañana El 11 Atención Valverde No metemos el partido Uno a uno Está la final Dos cambios más Ha hecho cuatro Frankie Narvaez Intenta salida Vean lo que hace Camargo Para mí la figura Que está a final por ahora Intenta jugar con Navas Ya no está con Luz Ahora está Navas El único cambio Que ha hecho el Tauro Claudia Porque el Kai En cancha Como revulsivos Como le llaman ahora Estaba Valverde Anthony Stewart Ávila Y Luciel Maltés Este ocho Jugador de origen francés De ascendencia francesa La banca de Diego Gutiérrez O Gutiérrez Sin S Y sin Z Lateral Que va a poner en movimiento Uno de los buenos En esta final Y Piveyce Busca por donde Marca Hernández Sacan los Navas Ahora lo presiona Luciel Maltés Maltés y Hernández Son de Navas Le hacen la exerdona Navas que sigue peleando Esa pelota Se va afuera Señoras y señores Hay saque de banda En ataque Para el Tauro Ricardo y Casa Bueno vamos a ver Si acá la reposición Desde el costado Para el Tauro Ya sobre estos minutos De partido 75 Y corriendo por ahora El tiempo en el reloj Julio Leroy Huele a peligro Huele a tiempo de alargue Vamos a ver que pasa Arriba Y a Carlos No le salió el centro Como esperaba Saque de este arco Para el actual campeón Del fútbol Parameño 75 minutos Sigue los segundos Sigue los minutos Pasando En esta final Descarga ya Ventu Haz de cuenta virtual Libérate De llevar efectivo Y realiza todos Tus pagos De manera digital Con Ben Con Ben Realizando tus pagos digitales Muy bien De manera moderna Y sin complicaciones Robert con Ramírez Ramírez al frente Buscando ataque La primera que juega Anthony Stewart Buena combinación Atacan cuatro Abre Juega con Lipo Va a encarar ahora Carota Ávila Al centro La tiene Valverde Cerraba la defensa Atrás Se abrió Se abrió La puerta del gol Tum 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 El sonido del gol En el arco De Tauro Y quien lo hace Y quien lo anota Víctor Lipo Ávila Al fondo de las redes 76 minutos Se prende al estadio La afición vikinga Cae Cae Tiene dos Tauro uno Cuando veíamos Un partido Que estaba un poquito Apático Un poquito lento Vemos este tipo De jugada Desborde por derecha Y Víctor Ávila En el arco Como todo Otra vez Lipo Otra vez Lipo De verdad que Buen jugador Entra y marca Diferencia Julio Entra Con esa claridad Con esa velocidad Y pone arriba En el marcador Al club atlético Independiente Lo mismo Ricardo De la temporada pasada Quien ganó El partido No ha terminado Pero el gol De la victoria El año pasado Lo hizo Lipo Si exactamente Y acá repite La dosis El Lipo Ávila Que se cambió De barda Que aprendió Y ahora acá Está la notación Va a venir variante Para Tauro en breve Mencionar que La celebración A lo Stephen Curry Como en la NBA Mandó a todo el mundo A dormir Pero esto no termina Hasta que pite el árbitro Viene Heriberto Peralta Claudia Te escuchamos Deina Si señor Con la camiseta Número 7 Va a entrar Va a mover Su banquillo Finalmente El profesor Gutiérrez Que recordemos Que el primer cambio Lo tiene que hacer Prácticamente obligado Por la lesión De Brady Goluz Camiseta número 10 El hombre Que manejó Los hilos Del partido Hasta el minuto 77 Sale Del terreno De juego Para darle entrada Entonces A la camiseta Número 7 Hiberto Peralta Gracias Claudia Que lástima Lo de Camargo Que la lesión Que tiene Todavía no se ha recuperado No le permite Jugar hasta el final Pero aplauso Para el que ha hecho Un gran partido Blas Pérez Si no ha podido Desarrollar El fútbol De buena manera A pesar de su lesión Hizo lo imposible De verdad que Miguel Hay que aplaudirle Ese gran esfuerzo Que ha tenido Con su equipo Y tratar de ponerse El equipo al hombro Lástima Lo de la lesión De Camargo 78 Ya pasados Señorita Va a quedar muy poco ¿Cómo se llama usted? Para mandarle su saludo ¿Cómo se llama usted? Esther Saludo para Esther Que está por acá También en el área Con la camiseta De la CEL Saca Hernán De la pelota Juega arriba Y Pivencia De cabeza Intenta Lipo Otra vez protagonista Viene Puchulín Arriba con Anthony Stubart Corre Stubart Que es rapidísimo Lo marca Negrete Se cayó Stubart Pero se para rápidamente Para seguir luchando Está fresco Todavía ha sudado Muy poco la camiseta Primera pelota Que hace contacto El Hiberto Peralta Cuidado Entrada fuerte Valverde Angelito La pelota se va afuera Lateral para el Tauro Ahora que se pone buena La final Cuando van a quedar En breves 10 minutos Y más Por ahora Todo igual Todo igualado Hasta que llegó el gol De Lipo Ávila Hernández Lo espera Orban Davis Se prende la barra Vikinga Comienzan a cantar Aquí abajito En la bandeja principal Del Estadio Bomber Claudia Aquí y allá El Kai es tu papá Eso es lo que cantan Los fanáticos Independientes La Chorrera Por ahora sería La segunda final Que le gana el Tauro 2018 La primera estrella Con Donaldo González Como técnico Luego del ascenso Logrado con Jorge Deli Valdés Y los técnicos campeones Fran Perlo Y Narváez Que busca repetir El bicampeonato De vienda en esa pelota Que dice Ricardo Primero esta Hernández Tauro Busca el empate Esto lo termina Hasta que pita el árbitro Eriberto Cañonazo afuera No pasó Absolutamente nada Y UBC tiene matrículas abiertas Para más de 100 programas De educación virtual Semi presencial Presencial en 5 sedes del país Con costos que tienen Alto criterio social Es decir Accesibles Para toda la comunidad UBC Acá lo intentó Con el remate Eriberto Si lo intentó Pero al final Sin peligro Porque quizá Pudo haber hecho Un poquito más Sobre todo Pasar esa pelota Aulas Pérez Compañeros Adelante Male Y para agregar un dato Por cómo va el partido 2-1 a favor del CAI En este caso Sería la primera vez Que el equipo de la chorrera Ganaría un torneo Apertura Todas las estrellas Que tienen Ha sido en el clausura Y todavía falta más Y todavía falta más Viene el hipo Valverde Peinillita Valverde Cierra No le da tanto espacio Y por ahí Bueno Puede haber tenido Un recurso bueno Pero ahí dentro Es un tanto difícil Acá fuera se ve fácil Va con calma No hay apuro Da Víctor Lipo Ávila Atención con este chico Que también estuvo En varios equipos De la LPF Regresó al CAI Para hacer figura Importante En 81 minutos de juego Se acaba esto Todavía no Y no goza La embolsó La hace suya Tiene que jugarla rápida Así lo hace Va a poder a correr A ver si la recibe Carlos Nava Lo marca por esa banda Orman Davis El piloto con Davis La bajó de pecho Lucha Trompicone Sigue Nava La mantiene en juego Pero la pierde Con la marca de Davis Que la saca rápidamente La baja peinillita Ángel Valverde Lo marcaba Y sube Negrete Dice juega Heriberto Heriberto cambia Para Medina Marca mejor hurtado Quita la pelota La saca del fondo Puchulín Va a correr Antonio Stubart Cuidado con la mano Lo esperaba Atentamente El chiricano Giancarlo Marca Y Pivenze Otro que se ha tirado Una gran final Aunque su equipo Este perdiendo Ricardo Si No empañas El partido que ha tenido Y Pivenze La necesidad de Tauro Ahora es abrir Los espacios Que puede encontrar Kai en el contragolpe Como en esta acción Que recupera la pelota Viene Águila para Servir Antonio Stubart Le gana Giancarlo El disparo Que se va afuera Que rápido Parece más cerca El tercero Que el empate del Tauro Le cuento Blas Pérez Muy buena visión de juego Lo de Rafa Águila Que apenas coge la pelota Buscando su punta Buena diagonal Eso es lo que le encanta A los delanteros Que se la sirvan De esa manera Exactamente Mano a mano Con el arquero Y también está fresco Está aprovechando Las piernas frescas De Stubart En este momento Mientras que se prende La barda Vikinga Más le voy contigo Porque hay hombre caído Orman Davis Para el caído Orman Davis Correcto compañero El pie que lo saquen En camilla Enseguida le confirmo Quien estaría Entrando en este caso Le están dando masajes Al parecer tiene calambres En la pierna En la pierna derecha Por el momento Se queda en el terreno Esperando Que se ponga en pie Para reanudar el partido A 7 minutos Para los 90 ¿Cuánto se daría De alargue? Por ahí Tirando una Una posibilidad Podría ser mínimo 4 o 5 minutos 3, 4 o 5 minutos Con todo lo que ha pasado A ver que sucede Con el arbitraje De Oliver Vergara Que ha sacado Algunas amarillas Oportunas Aquí está La definición Perfecta Desde siempre Goleador A pase De Puchulí De Pucho A Ávila Ahí está Y gol Del 77 Increíble Y ya llegó El pico más grande Y lo tiene Changanauto El Hunter Un pico 4 por 4 Fuerte y poderoso El verdadero todoterreno Con el vagón más grande Entra ya En Arroba Changan Panamá Y cotiza el tuyo Va a sacar Tauro Atención Oeste ganando la final Sería la quinta Por el momento Un abrazo A mi brother Dubek Soto También a Freddy Bedoya A toda la gente Que está conectada Este muy temprano Con la señal de TV Max Nuestro amigo El DJ Noise DJ Noise Sí también De la disco virtual Está pendiente La señal de TV Max Lanza a Negrete Buscaba ataque Con Nava La tiene otra vez arriba Cudiño Muy abierta En la jugada Por banda izquierda Está Serrano Que tiene que meterse Más es Que más que Víctor Medina Por ahora Los cuatro cambios Del Kai Y cuánto se ha hecho El Tauro Claudia Dos cambios Dos cambios Efectivamente Se la ha quitado Limpiamente Bien hurtado No Al final Va a pintar El ahorito Y falta A favor del Tauro Sí señoras Sí señores En casi 85 minutos Hice para atrás Tiro libre Tiro libre Peligroso Para Tauro En este Y en Delt Estamos orgullosos De ser una gran familia Pero sobre todo Estamos agradecidos De servirte Y acompañarte Petróleo Tenta 40 años Siempre cerca de ti Atención Tiro libre No deja de ser peligroso Señor Blas Pérez Sí le pone la mano ahí ¿Dónde está Tejada Después de todo? Su brother Tejada Muy bien Tejada Hay que saludarlo Claro que sí Mi hermano Mi amigo Luis Carlos Tejada El empatador La pareja El famoso 1-2 Y que juegue el Tauro Claro que sí Atención Miren el cobro Para el Tauro Buscando empatar esto Preparado Víctor Medina Choliti A ver donde la coloca Y Piven se subió También Giancarlo Vargas Pelota cerrada Dirdover Metió las manos La pelota que la despejaba Y Cerdano la echa afuera Lateral para el Tauro Presionando En los minutos Finales de este partido De esta final No tiene otra Presión alta Por parte del Tauro En esta acción Donde busca empatar El partido Llevarlo a la larga ¿Y cuánto se gana El campeón Ricardo? ¿Cuánto se lleva? Son 100 ¿100 cuántos? 100 mil Mucha plata Cobra Heriberto Arriba La barra vikinga Está prendida La del Tauro Está callada Esperando la reacción De su equipo Es donde más Tiene que meterse La barra Y viene Puchulín Vean lo que hace Tocando Valtés Recibe Lo marca Depresión Ahora Era carota Le quitó la pelota Heriberto Gudillo Se barde Muy bien Águila Águila Tiene cosas interesantes Este chico Número 10 Y el sándwich De los campeones Tiene como objetivo Ofrecer un aporte Nutricional Equilibrado Para el desempeño De la práctica Deportiva Descubre el sándwich De los campeones Bimbo Main partner Del FC Barcelona Femenino Va Tauro De Indira el árabe Allá en Colón Bueno no se maneja Tanto el Tauro Si pierde Sigue ahí Cuidado La pelota en el área Metía la mano Navas La saca del fondo Esto se va a poner Buenísimo Porque viene Serrano Atacan dos Defienden dos Va Botello Serrano Cierra Stewart Serrano Puchulín En el área Para el disparo Que cerca El UF En las gradas Que bombazo Que paso Lamiendo El horizontal Del arco De Hinojosa La tuvo Kai Que quiere liquidar El partido Y quiere llevarse El título Bien 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 Lo de Puchulín De verdad que Encarando por dentro Que cayó Claro Lo engancha Para adentro Y tira Al segundo palo Pero bueno Cerca Cerca de poder Marcar el tercer gol Del Kai Le faltó que bajar Un poquito más La pelota Y va Kai Atención Un ciel mal test Tiene Estuban A ver que hace Cambia la jugada Para Puchulín La juega abierta La bajó Aguila Parecía falta Deja seguir el árbitro Lo marcaban La perdió Ávila Metió la pierna Negrete Que está suelto Negrete Que iba Negrete Que va Los jalados De la camiseta Y falta Sobre el defensor Del tauro Y tarjeta amarilla Que saca Oliver Vergara Dice Véngase para acá Señor En 87 minutos Se tiñe ¿Qué pasó? Hay mucho humo Por acá Y la gente Está huyendo Pero la amarilla Fue para el tipo Ávila En esta acción Donde Cometía la falta En el medio campo Sobre Gerardo Marnegrete Ahí estaba el contacto Y el árbitro Que señala La tarjeta amarilla 88 minutos Marcados A través De Steven Max Con el fútbol Lo que se viene En junio Prepárense Y viene el mundial femenino Aprilla La juega larga El cabezazo Pelota suelta Que rebota Que la saca del fondo El club independiente De las chorderas Los llamados piquicos Ya llegó el picón Más grande Y lo tiene Changan Auto El nuevo Hunter Un picón 4x4 Fuerte y poderoso En todo terreno De verdad Con el vagón Más grande Entra ya Arroba Changan Ataca el Tauro Viene Navas El disparo La pelota Que rechaza Hernández La saca del fondo El escuadrón defensivo Del equipo vikingo Esto es lo que va A terminar el partido Presionando el Tauro Buscando el empate Casi no se ve Destacar Porque hay mucho humo amarillo Y el Tauro va atacando El Tauro va llegando Se defiende A capa Y espada Señor Velas Pérez El cae Va a defender Sus gols Y seguramente Se van a cerrar Atrás Y van a esperar Las transiciones rápidas Con el jugador Estúbar adelante Buscando esa velocidad Creo que Lo del cae Ya es prácticamente Defensivamente Va a ser importante Lo que queda el partido A ver Tauro arriba Corta la jugada Al frente Ocasión Viene el pase Estúbar que recibe Otra vez regresa Para Puchulín Puchulín que va a llegar Le quito la pelota Agudillo Puchulín Lo marcaba desde atrás Y se pare Si juegue Al final Fue al balón Fue la pelota Jugada apretada Como va a cerrar Esta final A Prilla Heriberto Al frente Toque de Negrete Que quedó como delantero La pide por banda Medina Pelota para él Para Medina Para Cholitín Le quitó La esférica Hurtado Tiro de esquina 90 minutos Ahí creo que tenía que haber Terminado la jugada Un centro Quiso hacerla individual Y bueno La marca Del jugador Del CAI Fue muy buena Descarga ya Ben Tu cuenta virtual Libérate de llevar efectivo Y realiza todos tus pagos De manera digital Con Ben ¿Cuánto dan compañeras? 5 minutos Me gustó Me gustó A la cor de las dos ¿Cuánto dieron? 5 minutos Bien sincronizada Bien No, déjela abierta Tranquilo Déjela abierta Para meternos en partido A él le gusta el humo Tranquilo Mucho humo Por acá amarillo La cara de Diego Gutiérrez Lo dice todo Lo refleja todo Pero todavía van a faltar Aproximadamente Señorita Esther Van a quedar 4 minutos más de partido En breve En este juego Que lo comenzó Ganando El CAI Con autogol Luego se empató Luego se fue arriba Y toca Limpó Para Serrano Puchulín quiere su gol Vean que le quitó La pelota a Gudiño Limpiamente Arriba Ávila Atención Ávila Atrás la pelota Valverde ¡Un aso! ¡Un aso! ¡Gol! ¡Del CAI! ¡Ay, gol, ay, gol, ay, gol, hay, 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 gol! el definitivo 3 a 1 Kai 3 Tauro 1 cañonazo bombazo imposible Kai gana la final y está cerca de levantar su quinta estrella su quinta corona 3 a 1 le gana Galtauro bueno y cerca del bicampeonato aquí lo sella le pone la lápida mala marca de Gudiño en la acción donde no puede defender y los cambios le han dado fruto al Kai el Lipo Ávila y también Valverde llegaron con imposición y ahí está el 3 por 1 el Kai será el campeón del torneo de apertura 20-23 Blas Pérez y algo importante que de pronto no ven yo creo que lo de Puchulí Serrano fue importante la presión gana la pelota se la da a Lipo y Lipo un buen pase a Valverde esa pelota Blas estaba prácticamente perdida estaba prácticamente perdida pero insistió y la recuperó y UMESI tiene matrículas abiertas para más de 100 programas de educación virtual semipresencial y presencial en 5 sedes del país UMESI con costos que tienen un alto criterio social es decir accesibles para toda la comunidad viene Yair Modelo compañeros Cheve Ricky Blas si te escuchamos María Alejandra se viene el quinto cambio para el Kai y entra con la 37 Yair Modelo y sale Jorge Puchulín Serrano con la número 7 bueno la labor la labor hecha 3 a 1 estamos ya a poco a 2 minutos y menos entró un defensor Yair Modelo le faltó profundidad Tauro cuando miras al banquillo no tenía muchas opciones y sin jugar mal ojo porque tampoco hizo un mal partido pero el Kai sacó la casta de campeón cerca de su bicampeonato cerca de su quinta estrella en menos de 10 años un equipo cargado 5 títulos en 8 temporadas impresionante lo que está haciendo el Kai arriba en el disparo Anthony Stewart que no recibe van a esperar que pite el árbitro va a quedar muy poco ya se acomoda toda la prensa a nivel de terreno para conseguir las mejores entrevistas y el banquillo malo que está cerca del Kai esperando saltar a la cancha para celebrar porque es 3 a 1 muy difícil ya señor Blas Pérez para el Tauro ya prácticamente esperando el pitazo final y bueno yo creo que lo del Kai me quedo con el movimiento del banquillo y suplente de parte del entrenador del Kai y cambia doblete doblete para Narváez cuando pite el árbitro igual que el doblete que hizo Frank Perlo y este lo logra de manera consecutiva y más uno amarillo se va a tejer el cielo de amarillo esta noche los vikingos van a celebrar en segundos el pitazo de Luis Vergara con gol anotado con dos jugadores que entraron este revulsivo en el segundo tiempo Blas Pérez Víctor Ávila aquí lo va a acabar señoras y señores Kai campeón Kai Kai es nuevamente el campeón del fútbol panameño es el bicampeón Kai de la Chordera es el campeón gana hoy el Tauro tres goles por uno de Fista el campeonazo Kai es el campeón del fútbol panameño bueno vamos a nivel de cancha solo estamos haciendo nuestra historia hoy y lo estamos demostrando hoy la fórmula nuevamente Lipo y Valverde como en la fórmula interior que fueron fundamentales hoy fueron claves en la segunda parte definitivo definitivo cuando entran titulares hacen el trabajo cuando entran de cambio hacen el trabajo esto es un gran equipo yo se los digo hoy gana el club hoy gana la provincia de Panamá este de Chorrera lo que hacían los goles no era que no importara pero hoy ganábamos todo y eso es lo que hicieron la lectura de los cambios al final le resulta y termina sentenciando el partido bueno un técnico panameño me siento orgulloso de representarlo eso eso profe me decía que el que entra con mentalidad de perder pierde cuáles fueron las claves que utilizó Narváez para sacar esta victoria tomando en cuenta que Narváez jugó dos ligas nacionales de ascenso realmente nosotros vemos a todos los equipos hoy en día las oportunidades que nos ha tenido de cerrar los partidos es importante tenemos un desarrollo estamos creciendo y esperamos seguir preparándonos para lograr más títulos sí definitivo mi mamá que ella siempre ha estado desde que era jugador toda mi familia mi esposa mi hija mi hijo estamos luchando y a ella le dedico bueno compañeros estas fueron las palabras de Franklin Narváez luego de salirse o salir campeón con el club de la chorrera excelente ya todo mundo en la cancha buscando acomodarse el momento de la alegría con un técnico de 48 años joven pero con mucho trabajo y viene de la cantera conoce realmente el arraigo de todo lo que se ha hecho con este equipo que comenzó ganando en el 2018 Blas y que logra en menos de 10 años 5 títulos y este de manera consecutiva y en las declaraciones Julio me quedo con algo puntual un director técnico local compañeros adelante bueno nosotros estamos con uno de los protagonistas que se vino acá a traer a su niña Serrano nuevamente protagonista en una final se pudo volver a alzar el campeonato tus impresiones de un partido que por momentos se pudo haber complicado para Independiente pero que terminó sacando la casta cuéntame no creo que la verdad toda honra y gloria para Dios el más grande de todos siempre lo he dicho un equipo excelente una familia un grupo sabemos hacer familia y como te lo digo otra vez nunca se hablaba de nosotros lo volvimos a demostrar damos gloria y honra a Dios el CAI es el mejor equipo en Panamá los últimos 6 años de Independiente de la Chorrera ha sido avasallador 5 títulos en 6 años para este equipo que ha demostrado que con los jugadores jóvenes ha podido hacerse grande en esta categoría de oro de la Liga Nacional Terrano si creo que en la directiva una excelente directiva aquí ellos hacen las cosas bien se preocupan por nosotros fuera del campo creo que están haciendo las cosas bien y se está dando el fruto en el fútbol panameño en la cancha y gracias a Dios el CAI como te lo digo es el mejor equipo en Panamá hace 6 meses yo también te hacía la misma entrevista en este mismo escenario en este mismo terreno y estabas visiblemente emocionado llorabas hoy te noto muchísimo más feliz estás con tu hija está celebrando doble título para Serrano feliz ¿sabes por qué estoy feliz? ya no puedo llorar he sufrido mucho a mí ya lo sabe mi papá quita los cielos y yo le quiero dar gracias a Dios por todo esta gracia te está viendo te está viendo que te estás alzando como un héroe ahí están las palabras de Jorge Serrano seguimos bueno se quebrantó Jorge Serrano del sufrimiento a la gloria eso es importante ahí la vida hay que sufrir Blas Pérez también para sacar adelante los éxitos a nivel individual y también a nivel colectivo y Serrano es un gran chico ayer tuvo la oportunidad o esta semana de conversar con él ahí en el CAI Sport Center un chico noble tranquilo trabajador y de un barrio bastante humilde como de Santa Cruz y ha salido adelante y de seguro hay muchas cosas para él sí, sí seguramente creo que adelante, adelante compañeros yo estoy acá con el capitán con el capitán del equipo Águila y por supuesto con Valverde Rafael un partido importante hoy era vencer o morir ante un Tauro que tenía mucha historia y que también iba a estar dispuesto a salir y ganar por ese y llevarse ese título número 17 sí, una final siempre es complicada se vio en el partido el partido fue trabado gracias a Dios los que entraron de cambio nos ayudaron demasiado se vio el caso de Lipo el caso de Valverde que anotaron pero todos los otros que entraron también hicieron un trabajo importante y gracias a Dios el triunfo fue para nosotros Valverde entras de cambio por ahí el profe hace una lectura correcta del partido te mete de cambio ayudas en esa victoria del partido cuáles fueron esas palabras que te dio Narváez el profesor Narváez antes de salir a la cancha y aportar a tu equipo el profe confía mucho en nosotros él sabe lo que podemos dar sabe leer los partidos muy bien antes de entrar a mí a Lipo nos dijo que estuvieramos juntos que ubicaron las paredes que siempre nos asociaron y fue lo que logramos al final pudimos meter gol él y también yo y eso nos dio el triunfo se lo agradecemos a Dios sobre todas las cosas porque él es el que nos tiene aquí con bien y nos permite sacar la victoria por último Valverde ¿a quién le dedicas este partido o esta victoria? tengo una primita que está pasando por momentos difíciles su nombre es Yilani le mando saludos le digo que fuerza que Dios la bendiga y a mi abuelo también que está pasando por momentos difíciles estos goles son para mi familia para mi madre que siempre está y gracias a Dios por todas las cosas buenas Vale, Vale Aguilara sí, dígame dígame no, para ahí al lado bueno, sigue con Rafael Águila adelante una dedicatoria especial ¿a quién le dedicas este partido esta victoria? siempre a mi hermano Miguel Lazo que está en los cielos a mi hermana que hoy cumple años Yilani y a mi familia y primeramente a Dios bueno compañeros estas fueron estas fueron las palabras de los protagonistas Claudia con más protagonistas en esta ocasión Víctor Ávila gol asistencia gran partido entra como revulsivo en el complemento de un partido que por momentos se le complicaba al independiente de la chorrera pero que al final termina sacando ese buen fútbol que mostró a lo largo del torneo pero no solo en este torneo sino que viene demostrando en los últimos años Víctor tus impresiones Sí, bueno Claudia como tú lo mencionas creo que hemos sido el mejor equipo en los últimos dos torneos hoy lo hemos ratificado en una final más hoy hemos sido los grandes protagonistas del partido en el primer tiempo Tauro complicó un poco el partido era esperarse un equipo de los más grandes de Panamá por no decir el más grande nosotros en el segundo tiempo supimos supimos reponernos con la inteligente lectura del partido que tuvo el profe al ingresar mi compañero Valverde y mi persona creo que tomamos nuevamente la iniciativa del partido y supimos aprovechar los espacios que ellos nos dejaron La dinámica del partido y del equipo cambió totalmente con el ingreso no solo tuyo sino de Valverde lo que bien dices ese dinamismo que buscaba Franklin Narváez y que termina inclinando la balanza a favor de Independiente de la Chorrera le decía Serrano en los últimos seis años ha sido un equipo avasallador en la Liga Panameña de Fútbol Sí, eso es gracias al trabajo que ha llegado a ser la directiva del CAI creo que tienen una visión muy clara de lo que quieren para cada uno de nosotros para el fútbol nacional creo que como tú lo mencionas el CAI se ha consolidado en estos últimos cinco años si no me equivoco en seis años cinco títulos si no me equivoco creo que eso lo posiciona entre me atrevo decirlo entre los más grandes del fútbol panameño porque en tan poco tiempo ganar tantas copas y siempre ser protagonista torneo tras torneo creo que eso es mérito al trabajo y al gran esfuerzo que hace la directiva de este club la última Víctor te lo tengo que preguntar yo sé que estás emocionado por la final que acabas de ganar hay que celebrar pero todo jugador siempre hace esto para mostrarse para mostrarse afuera y también para llegar a la selección bueno claro creo que uno trabaja para eso para ir al exterior uno se esfuerza día a día para eso ahora me toca sentarme a conversar con la directiva estoy en mis últimos seis meses de contrato al final le voy a dar la primera la primera acción siempre a ellos porque son el club tengo que estar agradecido con ellos son el club que me ha dado que me ha dado de comer en estos últimos años y luego pensar en una oferta del extranjero que siempre siempre es importante para mí y nunca cerrar la puerta de la selección uno se prepara para eso para estar en en microciclo que se yo en copa oro en nacional league en lo que toque ahí están las palabras felicidades victor vamos contigo male gracias claudia acá seguimos con más protagonistas de la noche de hoy carlos es mol se saca la victoria cae agarra y tiene ese bicampeonato y la primera vez y la primera vez que ganan y sacan una victoria en el torneo apertura carlos primero que todo darle la gracia a dios porque sin el nada somos creo que nos preparamos bien en la semana y se nos dieron el resultado del día de hoy y bueno ahora celebrar creo que fue un torneo de mucha guerra altas y bajas bueno hoy nos tocó jugar la final y ganarla carlos el equipo el CAI un equipo que ha tenido una ronda regular a vasallante el equipo más regular de la temporada con muchísimas victorias formas parte le das ese gol en el primer gol en la semifinal de vuelta ante el plaza amador cuáles son esas palabras que te da el director técnico Narváez antes de salir a un partido tan importante como el de la noche de hoy bueno creo que el profe confía en cada uno de nosotros se me dio la oportunidad de jugar la semifinal de vuelta titular y creo que la aproveché al máximo y bueno gracias a dios pude jugar la final con este equipo tan grande que es el CAI y pudimos sacar el resultado adelante el CAI abre marcador con un autogol de Negrete y por ahí el partido se pone un poquito tenso un poquito lento ¿cuáles fueron las claves que utilizó el equipo de la chorrera para sacarse con la victoria el día de hoy? bueno creo que el Tauro se notaba parando bien en el entretiempo el profe tuvo que hablar y las cosas se nos dieron en el segundo tiempo y creo que este grupo es grande y creo que el torneo pasado quedamos campeón y nuevamente quedamos campeón y ahora prepararnos para lo que se viene para terminar ¿qué sigue para Carlos Esmol? ¿qué hay después de esto para Carlos Caliche Esmol? bueno de momento tengo contrato con el CAI creo que como le digo este es un grupo grande se me abrieron la puerta aquí y vine aquí a ser campeón y agradecido con Dios la fanaticada mi madre mis hijos que los amo mucho que vinieron a apoyarme el día de hoy ¿una dedicatoria especial la noche? a mi madre compañeros esas fueron las palabras de Carlos Esmol continuamos ahí en cabina bueno vamos a ver si vamos en breve con Claudia Carolina Morales que también tiene mucho más Claudia creo que ya estás preparada a nivel de terreno ¿verdad? bueno aquí estamos esperando a Eddie Roberts que se desocupe está también tomándose fotos está con la fanaticada visiblemente emocionado también ha sido también un partido intenso para el portador independiente de la chorrera que fue un torneo en el que se tuvo que consolidar tras la salida como ya lo sabemos de Samudio aquí a la espera entonces de que finalice para que nos dé sus impresiones Eddie Roberts de esta gran final compañeros bueno estamos entonces esperando en breve más reacciones a nivel de terreno a nivel de cancha Kai justo y merecido campeón de la LPF torneo apertura 2023 con su quinta estrella como ha llegado para el Kai luego de esta victoria contundente 3 por 1 no podemos decir que Tauro jugó mal no jugó mal creo que tuvo un buen partido dobladas hasta donde le alcanzó pero después ya con los espacios los cambios fueron importantes y logra entonces la victoria el Kai con ese 3 por 1 que los tiene ahora con su quinta estrella algunos dicen que el equipo de los poderes en la chorrera ahora es el Kai no bueno ya es un tema aparte Ricardo entre fanaticadas debate y demás nosotros no podemos ser no podemos meternos en eso tenemos que ser transparentes ok hoy tenemos que hablar más que nada del campeonato usted vive en el West pero no le va ninguno yo soy deportivo árabe unido de Colón ah bueno la quinta estrella del Atlético Independiente pero del partido en sí yo creo que la diferencia de todo fueron los cambios creo que Narváez hizo ese movimiento en el banquillo de suplentes muy bien cosas que el Tauro no tenía creo que profundidad no yo creo que tú lo comentaste veías para el banco y no había quien por ahí tenía esa profundidad para poder ser un cambio revulsivo y cambiar el partido está Eddie Robert vamos con Eddie Robert y regresamos acá entonces así es el portero titular de Independiente de la Chorrera Eddie un partido intenso un partido donde la balanza se inclinó en un momento para Independiente en otro momento para Tauro pero que al final los cambios de Franklin Narváez el director técnico terminan dándole esa victoria al Independiente de la Chorrera por segundo torneo consecutivo Eddie tus impresiones de esta gran final bueno primero que todo quiero empezar poder decir Ebenezer realmente Dios me ayudó se me salen las lágrimas porque porque realmente no ha sido fácil no ha sido fácil son ocho títulos pero siete en el banco este el primero y realmente agradecerle y también quiero meter al profe Franklin porque mucha gente dirán este profe está loco de dónde salió pero es un profe que sabe mucho la gente no entenderán porque dicen dónde estaba Franklin desde el tiempo de que él dirigió Kai y realmente ahí está Franklin siempre siempre cada vez que hace un cambio el cambio siempre le resulta porque porque estudia mucho entonces el año el año pasado me tocó ver al Kai campeón en la grada hoy me toca disfrutarlo y realmente agradecerle a Dios por porque me ha dado la fortaleza de de seguir avanzándome que muchas veces he querido decir ya basta pero gracias a mi mamá a mi papá que que me dice el que persevera alcanza y tú eres un guerrero pero una familia guerrera y hay que luchar y nunca nos podemos tirar por al abandono y aquí está cuando Dios quiere el tiempo de Dios perfecto yo te lo iba a decir las cosas buenas llegan al que sabe esperar esperaste tú mismo lo has dicho ocho títulos y luego te toca en esta ocasión en esta final nuevamente ante Tauro porque el primer título de Independiente se da precisamente en una final que le gana a los Toros de Pedregal y al final nuevamente se posa en una final y se la terminan ganando contigo en la portería como protagonista bueno la primera final contra Tauro estuve pero estaba en el banco estaba mi compañero Melgar en ese entonces y estuve en el banco y nuevamente se repite no la misma historia porque porque cada cada cosa va pasando y se van anexando cosas mejores entonces hoy pudimos ganar pudimos disfrutar tenemos para disfrutar pero siempre con cordura siempre con responsabilidad sabiendo de que vamos a jugar un torneo muy importante para la institución donde en su etapa llegamos a una parte muy del torneo importante ahora viene nuevamente torneo internacional donde queremos avanzar mucho más lejos y realmente de no ser una persona mediocre en quedarnos estancados con lo mínimo sino valorar y seguir con el sacrificio que realmente eso es lo que nos está ayudando y tiene su fruto ahí lo vemos Claudia me saludas a Edir Dover dile de mi parte felicidades felicidades y que te comente rapidito la anécdota que nos dijo que cuando estaba pequeño tenía problemas de crecimiento y de la vista que fue lo que pasó ahí mira tú ahora el muchacho está grandote y ve bien que pasó ahí dice que nos comente la anécdota cuando estabas pequeño tenías problemas de crecimiento y de vista y que luego te diste una estirada y estás aquí consolidándote en la portería independiente ¿cómo fue eso Edir? bueno la verdad sí como se lo di en una entrevista a Julio cuando estaba pequeño o sea yo usaba anteojos yo usaba anteojos y no tenía altura y muchas veces cuando me paraba en un arco me decían hombre este arquero es muy pequeño y realmente yo le doy esto gracias a Dios y yo sé que Dios existe y Dios existe Dios hace milagros y si uno se lo pide Él lo da y en este momento o sea se lo pedía mucho padre dame vista padre dame tamaño que yo realmente quiero vivir del fútbol y puedo decir muchas cosas que tengo puedo decir gracias al fútbol primero gracias a Dios por lo que me ha dado pero realmente este es el sacrificio chévere como te di el ave pasada y como dice mi whatsapp el tiempo de Dios siempre es perfecto es a la manera de Dios no a la manera que uno quiere ahí estás felicidades Edir te lo mereces te ganaste el respeto vamos contigo Male que tienes mucho más así mismo es Claudia definitivamente que el fútbol está lleno de historias bonitas yo estoy con Hurtado Hurtado un partido importante por ahí el profe Narváez sabe y tiene una muy buena lectura del partido hace los cambios necesarios correspondientes para sacar la victoria tus impresiones de esta final la noche de hoy bueno es verdad como usted dice el profe tiene buena lectura bueno en el segundo tiempo me tocó hacerla de lateral derecho pero ya yo venía una temporada haciendo la connotada como el pro Iván y bueno gracias a Dios me fue bien y pudimos hacer cambios en un momento en un momento del partido la balanza o más bien la pelota se iba un poco más para el equipo del Tauro se mermaron un poquito las cosas ¿cuál crees tú que fueron esas cosas que utilizó o esas claves que utilizó el CAI para poder darle la vuelta al partido y salir adelante con la victoria? cuando entramos en el primer tiempo que entramos al Camerino el profe nos dijo claro que solamente era de un partido era ganar o perder que teníamos carriedad hacer sacrificio y bueno pudimos sacarlo y gracias a Dios hoy tenemos el título y fuimos a conseguir la quinta el CAI se alza hoy con un bicampeonato eran los campeones de la temporada pasada clausura son campeones en este momento del torneo apertura y fue el equipo más referente o más regular durante todas las fechas o las jornadas de la liga bueno sabíamos que no iba a ser fácil pero teníamos a Dios por delante y cuando tú tienes a Dios por delante Dios te abre camino y te abre puertas que a veces uno no se la cree pero bueno la Biblia dice que al que cree todo lo es posible y bueno gracias a Dios el pro Narváez es un excelente técnico tenemos un piso Jimmy que es el mejor para mí de todo Panamá porque lo he trabajado con él como he trabajado con otro y no es para quitarle el mérito a los otros pero con él me siento bien y he podido dar lo mejor de mí sacar el 100% y bueno hoy se nos ha dado la cosa gracias a Dios y bueno ahora toca celebrar con mi familia que vinieron a allá apoyarme gracias a Dios mi mamá no vino pero este título se lo dedico a ella porque se lo prometí y bueno hoy tuvimos al 6 y damos darle la gracia a Dios que todo se hizo posible muchísimas gracias Hurtado Claudia tienes más protagonistas en el terreno sí señor estamos con Marlon Ávila Marlon hoy te tocó ver la final desde la grada tú le decías a Serrano cuando lo estaba entrevistando te lo dije yo sabía se sentía esa emoción previa a esta final Marlon tus impresiones de esto bueno la verdad como tú dices lo vivía en la grada me costó bastante creo que inclusive tenía más nerviosismo que mi mismo compañero la frase que se lo dije porque lo hablamos siempre le digo a él que si él está bien el equipo anda bien la verdad me escucha bastante creo que hoy fue una de las noches de Puchulín como le dicen para mí en lo personal el mejor jugador de la liga y hoy lo demostró nuevamente teniendo plena confianza que podían ser campeones pero había que ratificarlo en el terreno de juego gracias a Dios se dieron las cosas mucha gente me decía que no que va a hacer falta yo le decía que no porque tenemos un gran grupo y hoy se dieron de cuenta que puede faltar quien sea el grupo siempre tira para adelante ahora lo que tú dices Marlon una colectividad impresionante de Independiente de La Chorrera una cohesión en un equipo que ha venido trabajando luchando en los últimos años y que ese buen trabajo le ratifica a través de los títulos que ha conseguido en los últimos seis años bueno la verdad como tú y más lo dices creo que somos una familia más que todo porque créeme que todos tiramos para el mismo lado yo creo que esa es una de las virtudes que tenemos también como lo dice un equipo que está tratando de hacer las cosas bien se arma para competir si te pones a ver en el último año fuimos el equipo con más puntos de la liga creo que y la directiva más que nada apunta a eso no a competir a siempre pelear por el título y se refleja temporada a temporada fíjate yo me imagino que sabes en los últimos seis años Independiente y Tauro apenas le dieron chance a dos a solamente dos equipos de levantar el título y eso fue Alianza y a Plaza Amador del resto de 2018 para acá los títulos se los ha diputado Independiente de la Chorrera y Tauro Fútbol Club lo que como certifica también ese buen trabajo que viene haciendo la directiva del equipo de la Chorrera bueno la verdad como tú misma lo dices como te dije antes la institución apunta a eso a ganar títulos a competir creo que se nota como tú misma lo dices en los últimos años que siempre están peleando por el título se le han dado las cosas bien esperamos que sigamos así porque queremos hacer historia queremos que cuando se hable del CAI se hable un equipo grande con bastantes títulos y ojalá Dios no dé mucho mucho muchas alegrías más y seguir disfrutando de esto felicidades Marlon ahí están las palabras de Marlon Ávila compañeros seguimos con ustedes de vuelta de vuelta gracias Claudia esperando ya la coronación al campeón ¿no? la parte que cierra de manera ya la cúspide de este torneo y con todas las reacciones los protagonistas sobre todo del equipo que vuelve a ser el mejor en la temporada en menos de 10 años logrando en corto tiempo su quinta estrella y el reconocimiento al subcampeón Montauro que estaba prácticamente fuera de combate y que revive luego de ese partido cuando logra clasificarse a los play-off al vencer en Colón al Aragunido con técnico nuevo con una actitud diferente y apelando también precisamente a la llamada mística a la historia la cual nunca la ha dejado a un lado pero que hoy no la alcanzó porque tenía al frente a un equipo que demostró el porqué Blas, Ricardo amigos televidentes venía y era el actual campeón de la temporada el CAI que mantuvo prácticamente la base solamente la salida de César Zamudio y también de Alexis Palacio el equipo se mantuvo igual y eso realmente hacía que el CAI fuera un equipo condundente un equipo serio y lo demostró durante todo el torneo siendo líder en la conferencia del Oeste yo creo que la continuidad también que le da los directivos Julio a estos muchachos el CAI ha hecho que que sea importante creo que el conocimiento también dentro del terreno de juego ha sido también un factor en la cual ha hecho que el CAI se consolide cada año cada torneo y también con el protagonismo de buenos jugadores en el caso y vuelvo y repito el capitán de Rafa Aguilar creo que un chico que que tiene un futuro grande por delante y también los jugadores que hoy entraron de cambio que fueron ese ese cambio esos cambios revulsivos como se llama hoy día que le llaman y han sido importantes que son tan necesarios ¿no? porque tanto es importante el titular como el que sale en la banca exactamente porque al momento de hacer el cambio Blas tú que lo viviste por muchos años es bueno que tú prácticamente no eras no eras suplente tú casi siempre fuiste titular pero al momento el que saltaba la cancha para reemplazarte tenía la necesidad más que la presión y la urgencia de hacer un buen trabajo no y Julio y cuando me tocó estar en el banco el que está en el banco es más importante que el que está saliendo de titular no te creas me tocó a nivel de club jugar en equipos donde yo casi no jugaba pero me daban 5 o 10 minutos y yo aprovechaba esos 5 o 10 minutos al máximo entonces de eso se trata el fútbol de tratar de que si no está jugando de que si está en el banco el suplente que si está en la oportunidad tomarla al máximo y agarrarla y en el momento que esté esa oportunidad de ser titular no soltar el cuadro titular bueno viene el CAI viene el momento que corona esta temporada que termina en el día de hoy 27 de mayo rapidito el comentario cuando entrevistamos esta semana también a César Zamudio y le hablábamos de el mismo Edir Dover que hace un rato dijo 8 títulos pero 7 como suplente este es el primero que logro como titular y el año pasado estuvo en las gradas para que tú veas y decía César Zamudio ojo con Edir Dover que gracias a Edir Dover me hizo ser mejor porque Edir Dover no es un mal arquero la cosa que siendo suplente me metía presión y hacía que yo fuera mejor o sea el suplente también hace que el titular se esfuerce para no perder la titularidad y este es un ejemplo vivo de Edir estuvo siempre en el banco estuvo en la tribuna pero el hombre perseveró un hombre de Dios le pide a Dios y le dio la oportunidad de mira le da esta dicha de levantar el trofeo de campeón y cuántos equipos no ha pasado se fue hasta Veraguas a jugar y bueno aquí están los campeones uno a uno subiendo con ya la camiseta campeones de la quinta estrella son cinco estrellas y colocando ahí está Fields ahí está Unciel Maltés uno por uno pasando los jugadores titulares y suplentes en esta gran temporada muy parecida a Ricardo la temporada pasada donde el CAI fue líder del Ardonda regular pasó a semifinales y la final logra el título bueno a diferencia del título anterior aquí comenzó ganando sí pero continuidad a un trabajo que se hizo y en buena forma y hoy me lo fruto nuevamente una institución que ha crecido mucho también una directiva sólida una directiva que cree en su proyecto y que ya te adelantaron más a tener su estadio propio también sí eso es lo que dijo el presidente felicidades para él Ignacio Nacho Molino que ya están viendo un terreno específico en el área de la chorrera para tener el estadio del CAI el estadio vikingo hurtado todos sus jugadores pasando uno por uno y esperando también la oportunidad de celebrar en este campeonato Jan Montenegro Sergio Ramírez Gilberto Hernández Rafa Águila Ángel Valverde aquí está también este jugador que estuvo por herdera José Quirós José Quirós que al final no terminó siendo titular aquí está Víctor Lipo Ávila el 2 a 1 lo hizo Lipo el 3 a 1 lo hizo este Ángel Valverde Sergio Ramírez gran defensor ojo con este chico que lo está haciendo bien Marlon Ávila que no pudo jugar en el día de hoy por un tema de la sanción del partido anterior y todos los jugadores y atención con este señor que viene con el lente en la gorra este es el preparador físico del CAI para mí si no es el mejor es el mejor preparador físico panameño que hay en la actualidad gran trabajo de Jimmy Ávila que viene de hace muchos años trabajando en el fútbol de Panamá yo me recuerdo porque estuvo ahí en ese equipo y viajé a Triad Tobago era jefe de prensa de la selección sub-17 que viajó a un torneo eliminatorio en Puerto España él era el preparador físico venía recientemente graduado de Alemania y todo lo que ha recorrido Jimmy Ávila y los jugadores lo reconocen tú hablabas de Calicho Esmol ¿por qué está tan delgado? es el trabajo de Jimmy Ávila que me lo comentaba en la pretemporada cuando estuvimos ahí en el CAI Sports Center seguramente creo que el trabajo que hace el profesor Jimmy que es un histórico para el fútbol de nosotros el fútbol panameño y se le ha dado la oportunidad ahí vemos también al asistente Alberto Blanco también que ha hecho claro que sí una gran persona y se está preparando también Armando Ogún ahí vemos también Armando Ogún que se llevó a Antonio Anthony Stewart lo trajo de de Veracruz a jugar acá con el CAI sí eso es lo bueno eso es lo bueno hacen muy buenas muy buenas visorías a nivel de Ipcio Barrera también está de prensa con el CAI aquí está el señor con la medalla aquí el presidente Ignacio Nacho Molina el presidente del CAI que siempre confió en la palabra de la directiva de Tauro también lo dijo ¿no? un presidente bastante abierto y muy frontal siempre cuando uno lo llama dice como no vamos a conversar y siempre da la cara bueno 100 mil dólares se lleva el CAI también tras obtener el título así que buen premio también Blas sí, sí, sí no, en mis tiempos creo que eran como 10 mil te tocaban 20 dólares me tocaban 20 dólares de premio y ya tenés que estar contento o sea que no llegaba a la casa la plata el dinero los 20 dólares se perdía aquí el camino Frankie Narváez ahí el colega Jorge Martínez también jefe de prensa y Rafa Aguila el último el que va a levantar el título en breve para el CAI título número 5 en su historia para el equipo de la chorrera y tanto el gerente de la LPF está Maréi Manuel Arias de buen trabajo en este primer semestre y también el director general de la marca Tigo aquí en Panamá el amigo Carlitos Méndez Méndez Carlos Méndez trabajé con él cuando en Panamá había una revista que se llamó Juega Vivo así se llamaba la revista él era el director ahí de esa de esa revista Carlos Méndez era director de Tigo en Panamá porque la copa es Tigo y aquí está el campeón preparado para recibir la copa hermoso hermosa copa más que trofeo una copa ahí están los campeones de la chorrera desde el 2018 al presente cinco títulos cinco campeonatos es el equipo de la década y no hemos llegado a completar los 10 años imagínese usted y este campeonato le permite jugar a nivel internacional junto con el Sporting y junto con Universitario porque el Tauro no pudo lograr el campeonato aquí está Rafa Águila levanta la copa lo celebra lo disfruta el bicampeonato las cinco coronas las cinco estrellas el cinco el número ideal para el campeón es el CAE campeón de la LFF logrando levantar la copa de la LFF temporada de apertura 2023 otro título más para el equipo que representa a la chorrera al oeste CAE campeón del fútbol panameño y se lleva su chequesazo primera vez que se entrega a un campeón 100 mil dólares ahí están los campeones celebra el oeste cerré la chorrera con el mejor equipo del fútbol panameño que hoy le ganó al Tauro en la cancha merecidamente tres goles por uno buen campeonato del CAE de verdad merecido bien trabajado muchachos jóvenes con esa gana de triunfar de salir adelante de querer a buscar esa quinta estrella ahí están celebrando se lo merecen la gente también yo creo que muy contentos los chorreranos que apoyan al club atlético independiente yo creo que eso es lo más bonito de que la gente haya venido y bueno yo creo que estar ahí es lo mejor salir campeón es lo mejor un recuerdo y queda en la historia ¿no? del club más que nada y nada yo creo que hay que disfrutarlo así que bien merecido a los muchachos los títulos se disfrutan claro que sí Julio los títulos se gozan se celebran los campeonatos hay que ganarlos y ahí está ahí está el mejor a lo que fue a lo largo de este torneo y bien merecido para el título para el CAE hay tiempo para todo en la vida ahora es el tiempo del disfrute de la alegría de la celebración del gozo y luego más adelante pensar en lo que pueda ocurrir en la próxima temporada porque hay tiempo Ricardo y casa para seguir celebrando y CAE lo demostró el mejor equipo desde que comenzó la temporada hasta que termina en el día de hoy ganando de manera inojetable merecida al Tauro FC que se queda con 16 estrellas y a ver que pasa la próxima temporada bueno que bonita imagen para los ganadores merecido para el CAE porque lo hizo bien durante todo el torneo fue muy regular y lo corona aquí logrando el título su quinta estrella en la camiseta luego de vencer al Tauro hoy 3x1 queremos agradecer también a todo el equipo de trabajo el día de hoy a todos los que han contribuido de una u otra manera para que esta transmisión llegara a todos ustedes y pudieran disfrutar de todo lo que ha ocurrido aquí en el Romel Fernández y también a lo largo de la temporada viene una pausa en la temporada pero vamos a regresar con más LPF bueno vamos con la parte final donde Male Polanco y Claudia Carolina tienen sus comentarios finales antes de despedir esta transmisión chicas gran trabajo el día de hoy felicidades como siempre por mantener ese listón alto ¿cómo están? cuéntenos y una vez más el fútbol Male regalándonos un gran espectáculo con esta final en la que independiente de la chorrera es el justo vencedor un flanking Narváez que se consolida como uno de los mejores técnicos que de momento tiene la categoría de oro del fútbol nacional yo le decía a los jugadores de Independiente de la chorrera Male Independiente no le ha dado chance a ningún equipo salvo Alianza y Plaza Amador de coronarse en los últimos seis años cinco títulos y tres del Tauro y el resto Alianza y Plaza Amador lo que te dice que es un equipo que viene trabajando para consolidarse en el fútbol nacional claro que sí Claudia y conseguir un bicampeonato y alzarse por primera vez con esa victoria con esa estrella en un torneo apertura comentaba Franklin Narváez en entrenamientos hace unos días atrás que él no iba a salir con pensamiento de derrota él iba a salir con pensamiento de ganar porque así se sale y así se gana una final hoy no lo demostró Claudia no lo demostró aquí si bien es cierto hubo un momento en el que el club Atlético Independiente se mermó un poco durante el partido durante los momentos de partido pero con esa lectura de partido que le da Franklin Narváez con su experiencia ya lo habíamos visto en el torneo de ascenso lo vimos sabe cómo leer un partido hizo los cambios exactos para entonces sacar esa victoria y alzarse hoy con el bicampeonato de la Liga Panameña de Fútbol ganó el mejor equipo podríamos decir libra por libra de la Liga Panameña de Fútbol estamos contentos de haberle llevado esta gran final a nivel de terreno pero Male nosotros tenemos también que hacer una pausa en el fútbol masculino porque se viene el fútbol de mujeres sí señor el mundial femenino usted lo va a vivir aquí en su casa TV Max y nosotras nos estamos preparando para llevarle todos los detalles de este mundial histórico de esta selección femenina que lo luchó que lo soñó y que finalmente de la mano de Ignacio Quintana lo logró en ese repechaje donde fuimos felices María Alejandra Polanco con ese gol del Inel Cedeño en ese partido ante Paraguay nosotros vamos a tener el mundial aquí en su casa por supuesto el mejor lugar el mejor lugar para vivir el mundial femenino nosotros nos despedimos desde acá desde terreno felices de haber vivido con todos ustedes un momento increíble del fútbol panameño chicos seguimos allá en cabina excelente María Alejandra excelente Claudia Carolina sigue la celebración y los goles los goles que son amores el primero autogol de Negrete a centro de Puchulín a los dos minutos de haber arrancado el partido esto mandaba el mensaje de un llamado de atención de un Kai que quería repetir el título el Tauro mejora el Tauro comienza a jugar a meterse en partido y va a llegar el gol de su goleador el colombiano Brady Goluz en esta jugada cuando aparece ya Carlos Vargas la baja Negrete y bombazo desviado donde nada puede hacer Eddie Rober en este uno a uno en la primera parte luego llegarían los cambios que le resultan al técnico Narváez ingresa Valverde ingresa Lipo Ávila las cosas cambiaron en la segunda parte igual llegaron los goles para que el Kai con dos en la segunda parte lograra repetir el mismo resultado del partido de ida de la semifinal de vuelta ante plaza aquí está Serrano no anotó pero fue protagonista gol de Lipo Uciel Valtés que la bajaba Serrano aparece por la derecha y como centro delantero Víctor Lipo Ávila que había entrado en el segundo tiempo anotaba el 2 por 1 pero faltaba el definitivo la estocada final de los vikingos en una acción donde en una pelota aquí celebraba a su estilo y miren la imagen detrás del Mameluco Córdoba esta pelota parecía perdida y la gana vean lo que hace Serrano se la quitó y se la arroba a Gudiño centro y gol de Valverde cañorazo imposible para Hinojosa ya con este gol Kai ya esperaba solamente el pitazo para volver a celebrar como lo hizo en la temporada anterior big campeón el Kai es el mejor equipo de la década ya es el mejor equipo del sector oeste vive su momento 5 títulos desde 2018 el primero con Donaldo González los dos siguientes con Franklin con Fran Perlo y ahora repite con el técnico parameño de 48 años Franklin Arbaez gracias celebraban los miles de fanáticos vikingos que llegaron a apoyar y a celebrar cuando levantaba la copa el capitán y uno de los mejores jugadores en este torneo Rafael Rafa Águila Kai es el campeón indiscutible en la temporada de apertura de la LPF amigos Panamá gracias muchas gracias a todos a nombre de todo el equipo de trabajo Jordi Cardi Casa Salva Saldaña Blas Pérez hoy en los comentarios analíticos con Ailín del Valle Claudia Carolina con María Alejandra Male Polanco el Cheve aquí todavía en el estadio gracias Panamá buenas noches y nos vemos porque el fútbol vive por TV Max felicidad de Sky felicidad de fútbol buenas noches y nos vemos en los próximos